¿Qué? No, amigo, ya viste que sí se perdieron. Entonces empezamos. Empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a tratar de hacer esto algo muy familiar, muy así informal. Les agradecemos muchísimo que estemos acá, todos en este día, que para todos los que estamos aquí yo creo que es muy importante. Quiero comenzar presentando a Yolanda Colón, la compañera de Mario Palleras, Javier Palleras, que es el sobrino, Luis Méndez y Carmen Lucía, que son poetas y editores. Viene una delegación muy grande de varios países. Tenemos aquí la presencia en primera fila. Ella no le gusta aparecer, pero sí la tenemos, sí tenemos que nombrarla. Es Amidori, que es una de las traductoras de Mario Palleras, y es traductora de casi de los más importantes escritores latinoamericanos. Entonces es muy interesante ver el libro Días de la Selva en japonés. También tenemos a la familia de Guillermo, que viene de Salvador, pero radica en Guatemala, con su esposa, Manny Mael, que es una artista plástica. Y se perdieron dos compañeros aquí ya en Jovell. Ya tenemos dos desaparecidos el día de hoy, que es un cineasta y el otro sobrino de Mario Palleras. Entonces, cuando lleguen, pues se los vamos a ir presentando. Hoy en la mañana estuvimos en Tuzla Gutiérrez, en el cementerio viejo de Tuzla Gutiérrez. A lo mejor aquí los cineastas algún día van a hacer algún video de lo que pasó ahí. Fue algo muy emotivo. Yo espero no ponerme otra vez emotiva. Solo faltó el tequila, ¿verdad? El posh y el mezcal y todo lo demás. Hoy, como ustedes saben, cumpliría 79 años Mario Palleras. Entonces estuvimos en la tumba, que es algo muy importante decirlo. A mí me preguntaba Yolanda que por qué nosotros habíamos tomado la iniciativa de convocarnos. Entonces yo contesté que yo no nos convoqué. Nos convocó la Madre Tierra. Nos convocó la montaña de Copoya. Nos convocó el Yoc Negro, que es un jaguar que está en el Somat, ¿verdad? Que es un animal increíble. Que eran los lugares donde visitaba Mario y Yolanda. Y también nos convocó, nos convocaron los espíritus del Cañón del Submiguero. Aquellos espíritus, guías espirituales que hacen el viaje de la libertad. El viaje de la libertad. Y esto cuando decimos el viaje de la libertad lo conectamos a la tumba donde hay cuatro compañeros revolucionarios. Marco Antonio John Sosa, Enrique Cahueque, Fidel Rascacoy, ¿verdad? Pero también es la tumba para todos y todos aquellos revolucionarios que fueron desaparecidos, asesinados, que no tienen una tumba. Pero lo más importante que dicen los espíritus, esos espíritus del vuelo de la libertad, del Cañón del Submiguero, que ellos morirán solamente si los olvidamos. Entonces, por eso estamos aquí, porque no queremos que mueran. Entonces, voy a leer algo rápidamente porque, como ven, somos muchos los que queremos participar y también ustedes. Entonces, voy a ser muy breve. Quienes sobrevivimos al último diluvio. Hemos aprendido a orientarnos por los recuerdos. Porque del sol hace ya muchos meses que no tiene noticia. Y para ver a Orión describiendo en el cielo sus piruetas de arioplano melancólico. Es necesario esperar la vejez del verano. Del poema, Sierra de Chamá, Mario Palleras. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos hombres imprescindibles nacieron en Guatemala. Vieron su vida para lograr el buen vivir de nuestros pueblos. Mario vivió en Chiapas desde 1990. Compartiéndonos toda su sapienza filosófica, literaria, poética y revolucionaria. Para nosotros y nosotras, Mario, no se fue el 16 de enero de 1995. Solo trascendió a un espacio en el que desde ese lugar sigue compartiendo su humildad, obediencia, igualdad, servicio, sacrificio, justicia, misericordia, pureza, valentía y coraje a través de Yolanda. Su amor, su cómplice y todo. A inicios del 72, Mario Palleras y catarse compañeros llegaron a Chiapas para cruzar la selva Lacandona y llegar a Lixcán, Guatemala. Las mismas selvas, las mismas tierras mayas. Asimismo, miembros del movimiento revolucionario 13 de noviembre, donde estaban Marco Antonio, Fidel, Enrique, caminaron esas mismas selvas mayas, siendo apresados por el Ejército Federal Mexicano el 18 de mayo de 1970 y asesinados por el general, el que después fue general Casillas, porque tenía otro título antes, pero gracias a esto le dieron el título de general, el 20 de mayo, siendo sefultados a las 18.30 en el cementerio viejo de Tuzla Gutiérrez. Estos cuatro compañeros, Mario, Marco Antonio, Fidel y Enrique, fueron reunidos en el mismo lugar, en tierras chiapanecas, por un corto tiempo, ya que manos profanadoras intentaron destruir esta unidad, esta hermandad, para nosotros, esta unidad nunca se romperá, porque nació del corazón de la tierra. Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Mercedes y a los compañeros de aquí de Jovell, que la apoyaron para que pudiéramos venir, muchísimas gracias a Orquídea Moreno, que propició las actividades también en Tuzla, que está allá afuera haciendo de vendedora, muchísimas gracias a la tierra mexicana, chaponeca en especial, porque históricamente los guatemaltecos perseguidos han buscado refugio principalmente en estas tierras, por lo menos desde el siglo XIX. Poetas, escritores, a la vez luchadores u opositores dentro del marco de la ley, la han venido a tener aquí por oleadas o individualmente desde el siglo XIX, y no sabemos si antes también. Carlos Navarrete, un gran intelectual, y que ya tiene raíces en México, que ha recibido varios reconocimientos por sus aportes a la cultura en México, arqueología, etnología, etcétera, también guatemalteco que lo vinieron a tirar medio muerto en el 54 a la frontera con México, y según recuerdo yo, él me contó, lo rescataron campesinos del lado chapaneco, y si no es por esos campesinos que lo recogen medio muerto, lo llevan a su rancho, a su casa y lo cuidan, pues Carlos Navarrete hubiera terminado sus días entre el Suchate en 1954. Y así sucesivamente han habido montones, el tamaño más grande de exiliados, refugiados e indocumentados, que nunca estuvimos ni como exiliados, ni como refugiados, pues fue del año 81, 82, 83, con las masacres y la tierra arrasada, que superó cualquier terror de todos los países latinoamericanos. Este estudiado por especialistas que todos los desaparecidos, asesinados, encarcelados, en toda la América Latina y el Caribe, no supera la cantidad solo en el país de Guatemala. Esto dicho por estudiosos y por investigadores de las comisiones del esclarecimiento histórico de Argentina, del Salvador, y luego de Guatemala. entonces esto se los digo porque es todavía más importante para nosotros lo que el pueblo mexicano, intelectualidad mexicana, gente anónima mexicana, personalidades mexicanas, incluso políticos mexicanos de derecha, friistas, panistas, de todos recibimos solidaridad, unos u otros, o todos, en diferentes tipos de necesidades que hemos tenido los guatemaltecos acá. Ya no digamos del pueblo, pueblo mexicano, del que recibimos siempre todo tipo de apoyo, de cariño, por ser luchadores. Entonces, mi agradecimiento en esta actividad de cierre a todas las generaciones de mexicanos, hayan colaborado o no hayan colaborado, se hayan enterado o no se hayan enterado, que sepan que el grueso de guatemaltecos revolucionarios, democráticos, progresistas, pueblo trabajador, le tenemos un amor entrañable a esta tierra y una gratitud eterna. En Guatemala, la burguesía siempre cultivó un rechazo a México. Los mexicanos son ladrones, los mexicanos son imperialistas, los mexicanos son esto, y eso fue el cultivo de la oligarquía y la burguesía guatemalteca históricamente. Eso se revierte cualitativamente con las olas de refugiados y de exiliados que venimos acá especialmente de los 70's hasta la firma de la paz y yo diría incluso después de la firma de la paz porque entramos unos y empezaron a salir otros. ¿Verdad? Les llegó el turno otra vez a jueces, a gente del ministerio público, a nuevos luchadores, nuevas generaciones y entonces dos para afuera y algunos de nosotros para adentro. Entonces, Mario y yo estuvimos entre los sobrevivientes porque no solo fueron las masacres en la tierra arrasada sino que un trabajo de inteligencia dirigido y donde participó activamente el Mossad de Israel y la inteligencia argentina muy superiores a la CIA y al FBI norteamericanos quienes hicieron posible la derrota de las estructuras clandestinas de las organizaciones revolucionarias que formábamos la URNG en un momento y en el caso de nosotros como disidentes de la URNG desde el año 83 finales 84 principios que ya no llegamos a la firma de la paz no compartimos ese proceso también este disidentes del EGP pero para formar Octubre Revolucionario otra organización revolucionaria opositora pues reconocemos que fueron esas fuerzas de inteligencia a nivel mundial de vanguardia en su capacidad para destruir fuerzas de oposición quienes finalmente nos derrotaron entonces quienes sobrevivimos dirigentes cuadros medios mandos de base entonces la orden que recibimos fue salgan como puedan a donde puedan porque la cuchilla empezó a pasar de un día para otro y en menos de un mes se fue la crema y nata de Orpa Far PGT y EGP entonces salimos por orden no por voluntad los que quedábamos vivos para territorio hondureño salvadoreño mexicano primero y luego pues la gente se fue reubicando en otros países o yéndose a Cuba o preparándose para el retorno porque la orientación fue salir pero no para quedarnos afuera sino para reagruparnos reorganizarnos reestructurarnos revisar lo que había sucedido apoyar a los refugiados que habían sido o no habían sido bases pero que era nuestro pueblo que había pagado con altos grados de sangre y sufrimiento el haber sido bases haber sido luchadores o simplemente estar en las regiones donde la las fuerzas revolucionarias fueron fuertes entonces así la venimos a tener a Chiapas Mario y yo así vivimos en Copoya como les decía los que vinieron primero cinco años él y yo seis años y pico y luego en Tuxtla otro año y la importancia de él no era sólo como dirigente revolucionario sino que lo que deja de herencia al pueblo guatemalteco al pueblo mexicano y a todos aquellos que quieran conocerlo son doce libros no tuvo hijos dice mis hijos son mis libros mi testimonio son mis libros mi herencia a las nuevas generaciones son mis libros de esos libros cinco alcanzó a conocer él en vida nunca estuvo presente en ninguna presentación ni en ningún homenaje que le hicieron en Palacio de Bellas Artes en muchos lugares aquí en México y en Guatemala porque era clandestino muy perseguido nunca recibió en sus manos un libro abiertamente y los siguientes siete libros de él son editados y publicados por mi persona ya después de su muerte en donde yo respeto hasta lo último lo que él dejó elaborado y autorizado o que se había publicado suelto ya autorizado por él en revistas en libros en publicaciones mexicanas en suplementos culturales de diferentes medios uno más uno la jornada proceso y otros entonces aquí estamos con libros de él están los doce títulos si no me equivoco la revista que él quiso levantar después de la el derrumbamiento de nuestro segundo proyecto revolucionario octubre revolucionario que se desintegró en el año 92 y entonces derrumbándose ese proyecto él decide impulsar una revista de política pero de alto nivel de cultura política no partidario no panfletario no de análisis de coyuntura de noticias del momento como había sido una revista anterior que impulsamos con el 6 de enero una escisión del partido comunista y octubre revolucionario escisión del EGP que se llamó otra Guatemala esa revista también es muy importante ya no tengo ejemplares pero esa sí era de análisis de coyuntura de información sobre cómo se evolucionaba el movimiento estudiantil obrero campesino en los tiempos todavía de lucha a pesar de las masacres entonces él impulsa esta revista Jaguar Venado la llama y la impulsa aquí en territorio mexicano pero para meterla clandestinamente a Guatemala él muere precisamente en un viaje que hace a México desde Chiapas porque el equipo que se las jugó con él en este nuevo proyecto todos eran de México o de Puebla entonces el que se tenía que movilizar era él porque estaba hasta aquí en Chiapas entonces viajó para montar el cuarto número de Jaguar Venado que iba a dedicarlo totalmente al tema étnico cultural pero muere cuando empieza a trabajar con su equipo ese nuevo número entonces los compañeros del consejo deciden posponer el tema y dedicarle el cuarto número de Jaguar Venado a él entonces ese Jaguar Venado sale solo con poemas ensayos escritos etcétera de una serie de escritores y políticos mexicanos guatemaltecos y gente que espontáneamente hace poesía para él a raíz de su fallecimiento con ese número muere la revista o sea al morir Mario que es el alma de esa revista muere la revista solo salen cuatro números yo solo pude traer lo que me quedaba de la número tres que es la que se dedica a la revolución de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro en Guatemala y en la que ustedes podrán ver quienes escriben en esa revista grandes figuras de la intelectualidad y la revolución guatemalteca y personalidades de izquierda y de la academia mexicana los doce títulos de Mario hay dos que son cuentos infantiles libros para niños y hay diez que se componen dos en testimonio sobre su experiencia de montaña el que gana premio Casa de las Américas sobre su experiencia dirigiendo el frente urbano de la capital de la ciudad que le tocó dirigir cuatro años esos son dos de testimonio tiene otro libro que son ensayos políticos militares históricos de cómo desde el siglo desde 1872 más o menos a 1988 la historia político-militar de Guatemala desde el punto de vista de él de cómo se entrelazan esos dos factores en la historia de Guatemala donde incluye una autocrítica profunda al propio proceso revolucionario del cual somos protagonistas y hace autocrítica colectiva e individual de los graves errores y limitaciones que tuvimos en esa década del 70 80 y 90 los revolucionarios guatemaltecos naturalmente también es un libro crítico a la contrainsurgencia obviamente ¿verdad? que combate al movimiento revolucionario entonces este sería un libro de otro perfil por otro lado tiene una serie de cuentos que empezó en las selvas del Ixcán sigo en las montañas de los Cuchumatanes y terminó en territorio mexicano nueve cuentos o diez creo que son escritos a lo largo de diez años son cuentos inspirados en la selva en su infancia en diferentes momentos de su vida y son cuentos literarios pues naturalmente en todos está el filósofo que él fue formado en Alemania Oriental y en la UNAM de aquí de la Ciudad de México el poeta que fue el gran estudioso de la ciencia que fue y todo eso fue saliendo tiene un libro de poesía primera fase escrita en las montañas en las selvas en la zona reina que se llamaba una región de las montañas de Guatemala se llama zona reina por la exuberancia por la vitalidad por la productividad que tuvo desapareció la zona reina existe pero ya no es zona reina ya está completamente casi toda deforestada y poblada antes era un santuario nuestro entonces son los poemas de la zona reina que es el título del libro pero hay poemas que escribió del 72 al 74 no vuelve a escribir poesía hasta el año 89 del 89 del 89 a finales del 94 unos días antes de morir entonces realmente son dos grupos de poemas obviamente está el filósofo el hombre de ciencia el hombre culto pero son dos tipos de poemas muy distintos que yo reúno cuando iban a ser de diferentes él tenía otro plan pero es lo único que queda no están cuajados otra serie de poemas que tiene entonces los aglutino allí tiene un libro de ensayos políticos filosóficos que se llaman asedio a la utopía fue el único participante en el congreso mundial que hubo en México que se llamó el socialismo en los umbrales del siglo XXI convocado después de la caída del campo socialista y es el único invitado clandestino todos los demás es gente legal del mundo no puede asistir porque no puede hacerse no puede aparecer en un lugar público vivió indocumentado aquí en México y luego pero preguntó por cartas si podía mandar un ensayo y que alguien lo leyera en el congreso y le dijeron que estaba bien ese ensayo es el ensayo más reproducido más distribuido más compartido que más se publicó en México y en revistas y ese es el que le da nombre a otro libro que yo integro que se llama Asedio a la Utopía donde está ese ensayo pero están otros ensayos de temas muy conflictivos como es la masacre de Tiananmen como es la caída del campo socialista la perestroica y está una carta también de agradecimiento y explicación personal del derrumbe de octubre revolucionario está otro ensayo sobre el nuevo gobierno de Ramiro de León Carpio en Guatemala que abrió un poco de esperanza al principio pero que después se cerró todo y entonces ese es otro libro de él están sus ensayos sobre el tema étnico-cultural y la revolución guatemalteca que yo los publiqué no eran para publicar así como conjunto de ensayos sino que más bien fueron siendo documentos que él elaboró del 82 al 90 y pico para discusión de los militantes de octubre revolucionario que se iban enriqueciendo con la participación de todos nosotros en debate en reflexión colectiva y entonces en unos los puse en orden porque en algunos de más avanzado hay autocrítica sobre algunos aspectos del ensayo anterior pero quise publicarlo porque muestra la evolución del pensamiento de un revolucionario sobre un tema tan sensible para nuestros países que no cesa de hacer autocrítica estudio y someter a la colectividad de militantes para el enriquecimiento de los materiales y la corrección de los errores que vamos detectando o lagunas en el abordaje de un tema como el étnico-cultural entonces eso es como la evolución del pensamiento colectivo de una organización revolucionaria guatemalteca pues fue la que más trabajó el tema y luego pues los libros de niños pues está la actitud de la flor y el granizo sobre el tema étnico perdón el tema histórico étnico y ecológico de Guatemala un librito que ecólogos a nivel mundial han considerado y lo han hecho saber todavía el autor y luego sucesivamente como el documento ejemplar para hacer el análisis ecológico de cualquier país del planeta por su marco teórico por su metodología por englobar integralmente el fenómeno social histórico ecológico político y por proponer los elementos fundamentales de la sociedad deseable para el futuro que obviamente no es la capitalista para superar la problemática ecológica y ambiental y finalmente que otro libro me faltó yo creo que ahí están todos son 12 con los dos infantiles los dos infantiles los escribió en dos gravedades de la columna vertebral operado con peligro que dar paralítico para siempre dirigiendo el frente urbano con unos dolores de caballo en una situación de peligro terrorífica porque está postrado en una cama sin poderse mover y entonces me dice ahora si estoy fregado de los dolores que tenía y de la inmovilidad no puedo elaborar en mi cabeza que sea serio me dice voy a hacer cuentos para niños y en una gravedad de la columna dirigiendo el frente urbano hace el cuento el monstruo en la calle colores y en otra gravedad de columna hace travesuras de los gigantes morgante y caraculiambro entonces ahí cierro mi intervención cedo la palabra estos jóvenes que me acompañan los invité yo a venir yo ya voy de salida ya cumplí 72 años aquí hay dos sobrinos de Mario Palleras Javier Palleras a su vez escritor poeta y un gestor cultural dinamita en Guatemala ya conocido también en varios países de América Latina está Luis Luis Alberto ya se me olvidó tu nombre Palleras fotógrafo profesional también sobrino de Mario él y su hermano apoyados por Javier van a heredar los derechos de autor sobre la obra de Mario a ellos ya les hablé de que a ellos les queda van a heredar la propiedad de la tumba en la que actualmente solo queda Marco Antonio John Sosa Mario fue profanado y desaparecieron sus restos aquí en Tuxtla y los dos compañeros hachí indígenas mayas hachí Fidel y Enrique Cahuac Juárez originarios de Rabinal yo en cuanto pude regresar a Guatemala me di a la tarea de localizar a los familiares a ver si existían si vivían si no vivían si habían sobrevivido los encontré también a familiares de Marco Antonio John Sosa a todos me fui a poner a sus órdenes diciéndoles que tenía los restos de sus seres queridos lo cual ellos ignoraban y a decirles que los tenía acá pero si ellos querían que yo se los llevara se los entregara yo asumía todos los gastos y todos los trámites hasta entregarles en su puerta a su ser querido entonces durante unos años me dijeron que se quedaran acá y luego me pidieron que por favor se los llevara entonces Fidel y Enrique ya están enterrados por sus seres queridos en Rabinal tienen su tumba ya muy modesta aquí quedaron sus cenotacios igual que el cenotacio de Mario Palleras esa tumba como dijo Mercedes esperamos y deseamos que sea una tumba para todos los revolucionarios de México de Guatemala y de otros países que no tienen en quien por ellos o que quienes quisieran poderlos no los van a encontrar jamás porque quedaron dispersos en el territorio o en volcanes o en el mar o en tumbas clandestinas entonces también los sobrinos de Mario van a heredar la propiedad de la tumba que está en mis manos gracias a la generosidad del estado de Chávez ahí es donde ustedes ven que gobiernos no necesariamente revolucionarios ni progresistas me dieron en propiedad esa tumba todo legalizado sin que yo pagara un centavo precisamente porque iban a estar enterrados esos cuatro revolucionarios guatemaltecos y eso me lo dio un gobierno chaponeco que no es de izquierda ni de nada ahí están las complejidades del mundo las complejidades de la realidad de nuestros países entonces va a seguir en propiedad de estos sobrinos que yo quise que vinieran para que vieran que ellos son depositarios de una tumba para ese perfil de seres humanos luego también me acompañan el cineasta Guillermo Escalón de origen salvadoreño un profesional de alto vuelo maestro de cineastas y de documentalistas de varias generaciones Rafael González allá al fondo también uno de los alumnos de Guillermo y a él mismo un gran documentalista gente muy generosa muy pelada es decir sin plata todos proletarios del cine proletarios de la cultura de la poesía también está pues Midori que ya la mencionó Mercedes que vino a rendir homenaje me dijo después de haber sido enterrado Mario viajó y dijo que quería visitar la tumba de la persona que había traducido y efectivamente vino se hospedó conmigo en Copoya la traje aquí a San Cristóbal y luego quien más me falta estos dos jóvenes de acá poetas guatemaltecos conocedores de la hora de Mario y ya publicaron el primer libro de Mario fragmentos sobre la poesía las ballenas y la música en su segunda edición los dos son poetas los dos son editores entonces como verán hay un poco de diferencia entre ellos y yo entonces es una manera de entregarle esta feta de lo que he estado haciendo yo en jóvenes que han demostrado estar identificados con la obra literaria de Mario y con su herencia entonces le deseo la palabra habla Javier y luego ustedes y muchísimas gracias sí bueno han sido días muy intensos realmente en mí personalmente me ha tocado de una forma bastante complicada bastante compleja porque venía tras una respuesta a una pregunta que no tenía muy clara la respuesta ha llegado y la pregunta sigue siendo difusa no la tenía clara porque obviamente dedicarse a escribir en estos tiempos es un ejercicio que parte del ego va hacia el ego y se difumina con el ego esos congresos llenos de agentes literarios esas ferias de libros llenas de traductores esos cazadores de talentos literarios esos premios cuantiosos que gana la gente que al final pues los libros se almacenan y son olvidados los premios no del año pasado ni siquiera lo recordamos ni el del año antepasado ni el año antepasado y de alguna forma esa pregunta o ese desgaste en mi vida me estaba haciendo cuestionarme muchas cosas acerca de lo que es escribir para qué para el olvido sí posiblemente escribir para ser celebrado por unos cuantos para vivir una especie de juego del mercado y de la superficialidad leer novelas que son recientes y cerrarlas a las diez páginas porque es lo único que uno ve es una narrativa pulcra pulida diáfana con sentimientos absolutamente pasados de moda o sentimientos dirigidos hacia ese individualismo aberrante que está destruyendo el mundo y no se está comiendo ¿no? venir acá y de pronto vernos en esos en ese trajín de salir de la ciudad horas de horas de carretera llegar a un pueblito sencillo y a una ciudad bella como esta o una ciudad grande como Tuxla es muy lejana a la idea que tenemos de los escritores digamos contemporáneos míos de lo que es el mundo literario ¿por qué? porque en realidad la literatura que permanece es la literatura que se escribe sin pensar ni en los agentes literarios ni en los premios literarios ni en la fama ni en nada de eso sino que es un aferrarse a la vida contener la vida acumular la vida y de alguna forma desprenderla sin saber que esas palabras van a llegar a algún lado bueno los grandes genios y pienso Dostoyevsky bueno Pasternak o Kafka Cavafis nunca vieron sus libros publicados no tuvieron ese privilegio ellos escribían y lo lanzaban al mundo ¿verdad? y esas palabras iban a llegar tarde o temprano alguien Fernando Pessoa por ejemplo y Mario Palleras estar en esa casa donde escribió los libros que de alguna forma los conozco muy bien y me encantan una casa sencilla un calor bastante bastante insoportable rodeado de gente en cada vez que ni siquiera tenían pavimento él encerrado escribiendo ese mundo un mundo tan distinto me tocó ir al zoológico y ver que todos los animales que de alguna forma están representados en el mundo como flor y como invento están ahí están los faizanes están y ver las aves ¿verdad? que bebeca literaria ni que nada ¿verdad? irse a sentar a un zoológico sin pensar de alguna forma si va a alcanzar el dinero al fin de mes ¿verdad? que agente literario ni que nada más grande gente literario que ha tenido en Guatemala un escritor ha sido Yolanda que ha ido y traído sin ningún interés económico la obra de mi tío y la ha publicado ¿qué otra cosa les puedo decir yo de este viaje? quizá lo que más me ha tocado el corazón es la solidaridad de las personas es bajar del bus y encontrar el rostro de Mercedes una mujer sorriente que nunca había conocido y sentir como que ya la conocía hace tanto tiempo una Orquídea Moreno que la contacté en Facebook que éramos amigos y que se entregó totalmente al proyecto y hizo posible todo esto ¿verdad? gente que ha estado ahí cerca Inés mis amigos queridísimos Balam René Morales que están acá y que estuvieron presentes en estas actividades gente que no conocía y que son chicos que aparecieron en todos los eventos me hace pensar mucho de que obviamente la participación de mucha gente hace posible que un libro que un escritor sea conocido sobre la obra de Mario que puedo decir que no había dicho creo que hay algo que es permanente hay literatura que uno la toca la abre la lee y sabe que va a ser algo que va a quedar que no se van a ir que son palabras que no van a pasar porque van a ser vigentes sobre todo en situaciones y en países como los que vivimos donde la némesis de nuestra ignorancia la némesis de nuestra cobardía la némesis de nuestra pobreza la némesis del colonialismo y de todas las formas que hemos tenido para someternos y para doctrinarnos eso está ahí eso está ahí nosotros estamos acá hablando de libros y la mayor parte de la gente estará viendo en sus televisiones plasma programas acerca de concursos o telenovelas estúpidas entonces pienso que esos problemas van a seguir vigentes porque el mundo de alguna forma ese mundo contra el que se levantó Mario y muchos grandes pensadores y muchos grandes militantes muchos grandes soñadores ese mundo sigue ahí ¿no? y también la esperanza está aquí también la esperanza está ahí quiero cerrar con limitando un poco lo que decía Mercedes pero esta es otra frase de Bertolt Brecht que creo que resume mejor lo que estoy pensando creo que es de madre coraje creo a alguien le pregunta creo que el soldado le pregunta a la madre le dice y en los tiempos oscuros se escribirán canciones mi madre coraje le dice así es se escribirán canciones acerca de tiempos oscuros gracias es una mezcla compleja sentarnos aquí esta tarde a cerrar de alguna manera lo que empezó no el sábado cuando pisamos territorio chapaneco por primera vez en nuestro caso nunca habíamos venido sino probablemente hace meses muchos meses cuando Yolanda nos convocó para empezar a imaginar lo que iban a ser estas jornadas este homenaje absolutamente merecido profundamente necesario para Mario sino probablemente un proceso que empezó muchos años atrás muchísimos años atrás cuando justamente las energías que nació en Mercedes empezaron a convocar a nuestros compatriotas de alguna manera Chiapas ha sido una región de refugio ese concepto como tal llegó a nosotros a través de un libro de Carlos Guzmán Bocler que también estuvo aquí que también se vio en la necesidad para salvar la vida de cruzar esa frontera imaginaria de puntitos y rayas como hemos dicho en los últimos días para poder estar aquí para poder generar pensamiento para poder crear para poder producir ideas que iban a ser finalmente herramientas para continuar en la lucha que nos tiene aquí tratando de pensar que un país en estas condiciones en esta geografía específica es posible sin duda este viaje ha traído para nosotros una inmensa cantidad de emociones de esa pregunta inexacta imprecisa de la que hablaba Javier a la cual vemos uno totalmente y sin embargo hoy frente a esa cruz esa cruz maya que está en el corazón de la tumba de Tuxtla creo que ahí se cerró un ciclo y de alguna manera todo ciclo que se cierra implica también un ciclo nuevo que aparece en el horizonte y que se abre con otras posibilidades y hacia otras búsquedas tuvimos el privilegio hace un año poco más de un año de ser convocados también por Yolanda para publicar un libro esencial dentro de la obra de ese escritor esencial que es para nosotros Mario el hecho de tener en nuestras manos de trabajar con los textos que integran el libro fragmentos sobre la poesía las ballenas y la música que de alguna manera es una especie de cartografía de esa complejidad de temas de pulsiones de energías de necesidades que Mario vinculó a lo largo de todas sus páginas y que tienen que ver con la naturaleza con el ser humano con la escritura con la música con la cultura con personajes con paisanos inevitables como Cardosa como Asturias como Jorge Sarmientos además de ser un privilegio enorme para nosotros dos es también un compromiso un compromiso y una enorme responsabilidad porque sabemos que Mario tenía de alguna manera claridad respecto a ese legado que significaba su obra ese legado que era su herencia como dijo Orlando ese legado que eran sus hijos ese legado que aún hoy 25 años casi después de su muerte sigue siendo una pieza elemental para pensar nuestro presente y para hacer esa transición necesaria hacia el futuro para nosotros resulta casi impensable cuando Orlando narra las peripecias los periplos todas las penurias que tuvo que pasar Mario y que tuvo que pasar ella también a lo largo de sus vidas es inevitable preguntarnos cómo carajo alguien tiene la capacidad en medio de esas condiciones de esas circunstancias para generar una obra así de poderosa de monumental de diversa y hay una anécdota que tiene que ver con eso que ya nos contaba Mario en algún momento le dijo a mí me para escribir lo que yo tengo que escribir necesito por lo menos unos cuantos años eran 10 no él él lo que dijo me dijo en el 94 como 3 semanas antes de morir me dijo caminando aquí en Tuxla buscando una fotocopiadora o algo me dice mira yo creo que yo ya solo voy a vivir unos 10 años más de 10 años yo creo que ya no voy a vivir tenía 54 que fueron los que murió y 10 años dedicándome solo a escribir sin interrupción no me alcanzan para escribir todo lo que ya tengo elaborado en la cabeza y era que lo que logró escribirlo escribió al mismo tiempo que era dirigente revolucionario con una gran responsabilidad que siempre cumplía entonces le robaba ratos a la enfermedad ratos a la noche ratos al agotamiento para ir escribiendo lo que era su vocación la filosofía la poesía y la literatura que sacrificó en aras de la militancia entonces al derrumbarse octubre revolucionario en el 92 él se vuelca solo a la literatura la filosofía la ciencia yancopoya en ese pueblito no teníamos ni ventilador no teníamos aire acondicionado el techo es de asbesto no podíamos abrir las ventanas porque el polvo era talco entonces y así escribió y ahí me dice mira ni 10 años me van a alcanzar y murió antes que pasara un mes justamente esas circunstancias de la época final de la vida de Mario que fue también tan productiva en términos de texto de material nos hace pensar en la enorme tarea que tenemos enfrente no solo de construir las piezas que hacen falta en ese rompecabezas inmenso en esa constelación de la cual formamos parte con Mario con todos los escritores con todas las escritoras con todos los luchadores en distintas ramas que han tratado de entender y de construir nuestro país ese compromiso que tenemos al fin de cuentas de hacer que toda esta todo este río de imágenes todo este río de ideas de emociones y de creación finalmente llegue a desembocar a ese mar que anhelamos y que tiene que ver con el bienestar de las grandes mayorías y pues también con la que sería con la necesidad de conectar con esa raíz de la que Mario fue muy consciente y de la que esa cruz que está en su sanotafio pues es un testimonio también imperecedero agradecemos yo por mi parte agradezco enormemente a toda la gente que ha estado involucrada en estas jornadas y pues sin duda este va a ser el primer en nuestro caso el primer encuentro la primera venida a un territorio que desde ya sentimos como nuestra casa porque es eso esa frontera vamos a tratar de hacerla más difusa y más porosa cada vez así que les agradecemos muchísimo y los invitamos sin duda a que se acerquen a la obra de Mario y a la obra de muchísimos autores y de muchísimos poetas escritoras de todo tipo que tienen mucho que decir sobre nuestro presente y sobre lo que vendrá muchas gracias buenas tardes me llamo me llamo Carmen Lucía Alvarado nací en Xela una ciudad muy parecida a San Cristóbal cosa que me ha desbaratado un par de veces desde que entré acá tengo 34 años y creo que la primera vez que leí el nombre de Mario Palleras sin el creo la primera vez que leí el nombre de Mario Palleras era en la sala de mi casa en la librera de mi papá jale un librito chiquitito una editorial de Artemis de una colección pequeña que se llamaba Yerioi y decía el mundo como flor y como invento con letras blancas Mario Palleras yo acababa de aprender a leer y el nombre me pareció con el afortunadamente poco razonamiento lógico que un niño puede tener esa edad me pareció tal vez una de las ideas más cercanas que pueda tener hasta la fecha de la poesía el mundo como flor y como invento comparable nada más con la traducción del pop book que hizo don Adrián Inés Chávez indígena de Totón y Capán radicado en Xela también que es quizá una de las traducciones más decoloniales que se ha hecho de nuestro libro sagrado y cuyo subtítulo dice pop book poema mito histórico y en realidad quiero poner estas dos cosas sobre la mesa porque tanto el mundo como flor y como invento y la acotación el poema mito histórico se me hace en una esfera se me hace en una red que cubre una esfera se me hace en la idea más certera quizá que del mundo y del tiempo y de la existencia pueda tener esta cuestión total que no tiene ni fronteras ni líneas rectas y que están atravesadas por la arteria de las preguntas de las dudas y que es sin duda una de las formas más hermosas en que la humanidad que aún no existe pero que tiene la aspiración de existir se logra reflejar para mí el arte la poesía es un guiño de lo que podríamos llegar a ser si algún día lo logramos será hermoso pero mientras lo buscamos también lo va a ser y pues quiero decir esto porque pues para mí Mario leer a Mario nos regala la fortuna la inmensa oportunidad de unirnos de nuevo a ese todo esa cosa extraña que no está clasificada como nos han enseñado otras formas de pensar que no está dividida la obra de Mario me parece la forma más cercana a un ritual si él lo haya querido hacer así o no no lo sé pero para mí estoy seguro que para muchas personas también lo es así esta forma que es andar de lo académico de la ciencia a la poesía a la memoria y con la total y absoluta libertad que debe andar uno por estas digamos por estos pálpitos por estas preguntas que significan que significan la ciencia la biología que significa la poesía el arte en general escuchar algo no sé entonces para mí inevitablemente la lectura de Mario significa un ritual el ritual del despojo de este mundo violento que nos enseña a clasificar las cosas desde siempre nos enseña a clasificar el tiempo en pasado presente futuro nos enseña a clasificar el mundo con fronteras con formas nos enseña a clasificar los géneros literarios ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué estamos haciendo? mientras la existencia pasa nosotros estamos haciendo clasificaciones como si fuéramos contadores contadores pero no del tiempo sino contadores de oficina de banco la existencia es un torrente bárbaro y creo que si lo clasificamos no lo vamos a entender ¿cómo vamos a clasificar el paso de un río? ¿cómo vamos a clasificar la forma de las montañas? la forma en que brotan las flores eso no se puede no se debe hacer porque somos nosotros parte de eso y vuelvo a la idea de la lectura de Mario como ritual porque creo que ante la palabra de Mario en el sentido quizá yo ese hermoso regreso el ansiado regreso pues entrego parte de una totalidad de ser un poco ave de ser un poco río como era Mario el poeta guerrillero en medio de la selva de Guatemala escuchando a Mal escuchando y pensando en ballenas así con esa misma libertad y pues nada yo tengo muchas cosas en mi cabeza esto ha desatado sin duda pues una necesidad mayor de buscar ya sea en la palabra o de otras formas una cercanía no sólo al escritor Mario Palleras no sólo al luchador al idealista Mario Palleras sino al amigo Mario Palleras yo siento yo siento que Mario es mi amigo yo no sé cómo hubiera sido si nos hubiéramos acercado si lo hubiera conocido alguna vez pero yo siento que Mario es mi amigo y la palabra la literatura nos regala también la posibilidad de crecer en las relaciones ni siquiera es el mismo libro cada vez que nos volvamos a leer entonces cada vez que nos volvamos a acercar a un libro de Mario o de cualquier otro estamos profundizando nuestra amistad ustedes saben las circunstancias de Guatemala han sido y siguen siendo sumamente complicadas y nos han querido y hay una lucha una pugna constante han querido siempre arrebatar nuestra memoria y nuestra sensibilidad y nuestro conocimiento pero no por alguna razón por algunas muchas razones quizá eso ha sido imposible simplemente es imposible regresar a nuestra memoria tenerla viva convivir con ella y seguir creando en Guatemala nosotros no tenemos un sistema de apoyo a la creación muy formados no hay cosas pequeñas la corrupción nos ahoga no hay becas para creadores no hay no hay más que una editorial heroica por supuesto que es la editorial cultura una editorial estatal y sin embargo los libros nos siguen naciendo porque no lo podemos evitar y vamos a seguir haciéndolo por lo visto porque no lo podemos evitar puede ser porque queremos porque lo deseamos porque lo anhelamos pero sobre todo porque no lo podemos evitar y entonces regresar a esos libros en este caso hablando de Mario pero podemos hablar de tantos otros de Luz Méndez de Isabel de los Ángeles de Ruano de Arevalo Martínez de Luis Cardoso de Aragón de Asturias y tanta gente que ha tenido que cruzar distintas fronteras ya sea entre la vida y la muerte ya sea de territoriales ya sea entre la cordura y la locura pero que no ha dejado de producir y nosotros volvemos a ellos tal vez por un acto de resistencia que tal vez por un acto de rebeldía pero también por un acto de digamos de autoprotegernos ¿verdad? es la vida misma ayudándose salvándose a sí misma de ser olvidada y nada yo le agradezco a Mario que con su escritura podamos ver claramente que la poesía no es solamente esta cosa chula que nos sale esta combinación de palabras que nos conmueve sino que es una forma total y plena del pensamiento y entonces estoy acá para celebrar a ese pensador para sentirlo cerca para sentir cerca a Chiapas y no cerca sino como la misma cosa que yo creo que entre Chiapas y Guatemala lo que corre es una arteria no son solo venas tal vez las venas nos unen a todo el continente quizá al mundo pero entre Chiapas y Guatemala hay una arteria y esa frontera me aprieta y nos dificulta la circulación ¿verdad? de estas dos tierras que no son dos sino que es una y pues nada me gusta mucho la idea de estar acá y pensar que me importe un rábano esa frontera y sentir que estoy en un lugar que también es mío como de ustedes también es Guatemala así que muchas gracias ahora le damos la palabra al público por favor si quieren intervenir preguntar dudar cuestionar indagar se valen todas las preguntas todas las dudas todas las críticas todas las curiosidades que puedan tener y también si alguno se quiere retirar pues no se sienta castigado a estar seguir sentado por aquí pues retirarse le dije a los primeros que llegaron pero ya no lo dije a los nuevos de que los claveles rojos los trajimos los llevamos a la tumba los compartimos ahí cantamos apareció uno de los señores esos que canta por unos centavos y agarramos cantadera ahí también pero los claveles rojos en Guatemala simbolizan lucha dentro del marco de la ley o fuera del marco de la ley sangre de mártires de víctimas y de revolucionarios y amor y fue un símbolo que se usó los 70 los 80 y los 90 en todas las manifestaciones entierros protestas paros en donde cada quien llevaba un clavel rojo en la mano al punto que todavía hoy cuando alguien va con claveles rojos no falta soldado o policía que se acerque y diga es prohibido el clavel rojo es subversivo aquí en Guatemala y sigue prohibido hoy por hoy aunque uno esté regalando claveles rojos en la calle o muestre claveles rojos si muestra rosas cualquier otra flor no pero eso ya quedó grabado y divulgado por la inteligencia contra insurgente por las policías y hasta en el último soldado de ayer y de hoy que andar con un clavel rojo es mérito para ser amonestado detenido o expulsado de un área pública entonces nosotros con lo que simboliza para nosotros pues hicimos hoy llevar claveles rojos a la tumba y traer claveles rojos para los que asistieran no era para aportar lugares como alguien pensó sino que para lo que llegaran primero se llevaran su clavel a la casa para su novia para su mamá para ellos mismos sean hombres o mujeres nosotros no distinguimos ahí nuestro cineasta salvadoreño se clavó el clavel aquí mientras filmaba aquí en la oreja y era muy divertido verlo filmar con su clavel aquí en la oreja otro se lo puso aquí otro se lo puso aquí entonces por favor cuando se retiren los que no tienen clavel por allá pues pepe no de aquí adelante porque es para que se queden acá entonces preguntas o lo que quieran intervenir por favor no es examen no va a haber calificación ni expulsión ni promoción nada rafael no es que aquí no sé no sé si se arregló eso lo hablaste rafa bueno los compañeros de el de 20 claro claro el de 20 años después rafa 20 años después bueno de nuevo los invitamos a todos el documental el documental de rafael trata 20 años después de la firma de la paz que pasó con los combatientes de base que venían del proletariado del campesinado donde están que piensan que hacen entonces él con otra compañera Anaís Taracena que no pudo venir hicieron esta documental y viajaron por todo el territorio guatemalteco buscando excombatientes exmilitantes pero de sector popular y los entrevistaron y es de eso trata el fin entonces está todo listo para proyectarlo nosotros nos retiramos de acá y por favor después también pueden preguntar pero quienes se tengan que retirar por alguna razón no tengan ninguna pena pueden hacerlo un maletín de la vez en la primera Gracias. 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 regresar el tiempo y decir, no, esto no sucedió o pudo no haber sucedido, ¿verdad? ¡El pueblo unido jamás será vencido! Había muchas cosas, mucho sentimiento y también mucha duda, ¿qué era lo que realmente iba a pasar? ¿Si realmente se iban a respetar los acuerdos? Era querer y no querer, en el sentido de que las cosas todavía no habían cambiado y se había firmado la paz, ¿verdad? Esa era una cosa muy jodida, la pérdida de tantos, de vida de tantos compañeros y compañeras también, pero también esa esperanza de que las cosas podían ser de otra manera, parecía que todo había quedado atrás. ¡Gracias! No se vayan a meter con los comunistas. Después de eso, escuchamos una balacera como a unos dos kilómetros, que habían tirado bombas, explotaban. Empezamos a ver a la gente corriendo bajo el monte y decían que el ejército ahí viene y viene matando a todos. Y salimos todos, nos fuimos a la montaña, pero me quedé yo con un montón de jóvenes. Habían algunos ahí que nos decían, ¿verdad? Que nos vamos a un lugar en donde los compañeros están esperando y ahí nos vamos a armar para enfrentarnos con el ejército. ¡Ah! Nosotros somos muy felices, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos y nos fuimos. ¡Gracias! 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 24 horas a las monjas para que evacuáramos el internado, pues porque las acusaban de guerrilleras, a ellas pero las monjas nos dijeron agarren sus cosas y se van lo más rápido que puedan yo me trasladé para el Quiché, porque también había monjas ahí, me vine a refugiar con ellas, según yo, pero que si también ahí había represión también, contra los catedráticos y pues, dos catedráticos nuestros del instituto fueron asesinados esto pues me hizo pensar a mí digamos, y qué voy a hacer ahora, verdad cuando ya me integré ya con los compañeros pues, me dijeron, aquí vamos a dormir, aquí es nuestra casa, aquí es todo y no es como nuestra casa que tenemos todas nuestras comodidades pobremente, pero teníamos su camita en cambio ahí, pues, en el suelo se acostaba, verdad, con su nailit y todo eso a veces pasando frío pasando hambre lluvia, porque nos mojábamos se secaba la ropa sobre nosotros los mejores, pues cuando nos bajaba la regla también sufríamos de dolores de ovarios por el frío, verdad, pero no contábamos con medicina yo me fui pues ya así meramente en la mera montaña que fue nuestra casa también, pues ya fue a los 19 años y ahí fue donde dejé toda mi juventud hasta la firma de la paz yo nací en una aldea de Barías o de Tenán pero crecí en una cooperativa que se llama Carval aquí en Ixcán en el movimiento revolucionario en la lucha armada creo que me integré a los 16 años estamos ya sobre los 20 años de vivir en esta comunidad primavera de Ixcán aquí es donde pasaron los tiros aquí me metieron tres tiros uno aquí, otro aquí hay un proyectil que tengo aquí ahorita aquí está la punta no salió porque me agarraron cerca igual tengo otra bala aquí adentro ahorita o sea entraron dos uno salió por acá por aquí está una herida por aquí otro entró así algo rápido y ahí quedó aquí adentro o sea cargo en el cuerpo dos proyectiles de galil o sea de armas del ejército por eso no puedo trabajar así muy fuerte o sea puedo agarrar mi machete así machetes pequeños pero así un trabajo ya más fuerte digamos sin mucho aguanto dos horas sin mucho dos horas ahí los años anteriores sí siempre he tenido trabajo pero en este año no porque precisamente estuve en la junta directiva de una federación de cooperativa que tenemos aquí en el Ixcán y entregué el cargo hasta hace dos meses como se firmó la paz ya cada quien se integró donde pude integrarse con los familiares con los vecinos en alguna comunidad y conforme vive la comunidad o como tienen el sistema en su lugar pues así se o sea así quedó cada quien y yo creo que sí es real o sea los que son capitalinos por ejemplo pues sí se fueron allá y viven allá y como que sí tienen más posibilidades ahora pues viven podemos decir un poco mejor que los que estamos fuera pues en las áreas rurales en las comunidades rurales sí hay una hay una diferencia hay algunos compañeros que ya no quieren oír nada de lo antes lo que pasó y pasó pasó pero para mí no no me quedé con traumas con todo eso pues ya porque así como me incorporé conscientemente en la lucha como se dice por causas justas causas reales y todo eso y se firmó la paz me incorporé a la vida ya normal que se va pa'l frente adiós guerrillera que te vaya bien traigo mi par de pistolas de plata y oro y martillo para darme de balazos con los sellos del caidil soy guerrillero tengo mi amor de la vida i no no i no 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 Mi nombre verdadero es Petroma Figueroa Santa, pero soy más conocida por Beatriz Beato, que fue un sectónimo que utilicé en el tiempo que anduvimos en el conflicto armado. Pertenezco a la organización FARC, que fue mi participación desde los años 78 hasta la firma de la paz. Y en los tiempos de que se regresaban los campamentos, igualmente participé en lo que fue la agricultura. Cuando decidimos venirnos para acá, nos nombrábamos nosotros el grupo de personas sin destino. Porque eran unas personas que no teníamos a dónde ir, no teníamos una familia, no teníamos una casa, no teníamos nada. Ahí fue donde nos agrupamos todos los que nos venimos para acá, con el fin de que acá estaba, ahí sí queda tierra prometida para nosotros. De 18 años, los proyectos que tenemos son 5 proyectos colectivos de la cooperativa. Yo soy la que estoy al frente por el momento acá en Turismo. Este es lo que es el lixonal. Se le quita o bien la cáscara o bien un pedazo de raíz y se pone a hervir también. Y con eso uno se hace las buchadas y luego con eso se le quita uno lo que es el dolor de muelas. Las raíces de los árboles en esos años eran bastante grandes, no se llamaban los gambas. Eso era como algo que nos defendía cuando la aviación nos botaba las bombas. Las raíces de los árboles en esos años eran bastante grandes, no se llamaban los árboles en esos años. Mi vida ha sido como una combinación, ¿verdad? Es decir, el marco revolucionario grande, pero específicamente mis tareas revolucionarias fue a través de la música y la promoción de la solidaridad hacia los movimientos grandes, el movimiento revolucionario y luego los movimientos más específicos como el movimiento campesino. Todos los refugiados que ya estaban siendo afectados por las masacres, que se habían ido a la montaña, empezaron a salir a chapas. Entonces yo empecé a trabajar a favor de los refugiados. Se hablaba mucho de la revolución salvadoreña y se hablaba muchísimo de la revolución nicaragüense. Y de Guatemala no se hablaba nada. Y ya estábamos sufriendo las masacres más terribles. Mi trabajo estaba en relación a esos testimonios. Estaba en relación a hacer contabilidad de cuántas masacres estaban haciendo. Estaba cometiendo el ejército. Me incorporo al grupo de música revolucionaria aquí en la LAC, que fue el grupo que más se conoció en el ámbito de la música revolucionaria. Yo no estoy arrepentida de lo que hice. Soy feminista, soy revolucionaria y por tanto, como una identidad propia y política, hoy estoy en el Congreso y mi actuación tendrá que ser revolucionaria o no lo es. Yo nací haciendo canción política y hasta la fecha la... El crecimiento a la tía es solidaridad en nuestras manos, por eso ahora cantamos un útil de decisión. De Guatemala a Panamá, el imperialismo no va a ganar. De Guatemala a Panamá, el imperialismo no va a ganar. Yo me acuerdo con los cinco años, directamente en un frente guerrillero. Son muchas las actividades en que se involucraba el arte. Teníamos actividades de formación política, que se le llamaban. Y ahí entraba la música también, en el sentido de que podía llevar un mensaje formativo. En Nicaragua nos juntamos con varias compañeras y compañeros que nos conocíamos. Dentro de otros proyectos empezamos a perfilar la creación de un grupo de música, que luego se llamaría aquí en la lata. Aquí, allá, el Yankee morirá. Aquí, allá, el Yankee morirá. Aquí, allá, el Yankee morirá. Aquí. Nosotros lo que queríamos era tener una especie de herramienta para poder dar a conocer lo que estaba pasando. Pero también dar un hálito de esperanza. Nos involucramos mucho más en la nueva canción latinoamericana. Participamos en festivales folclóricos en Canadá, en Holanda. Y vamos extendiéndonos. Es una situación tan vertiginosa, ¿verdad? Que, pues, en el caso mío, mi vida cambió de una forma impresionante. Para la revolución, Guatemala vencerá. A su bonito, amigo, yo le digo, Guatemala vencerá. Tengo solidaridad, Guatemala vencerá. Y por la noche, te lo pido, Guatemala vencerá. Y por la noche, te lo pido, Guatemala vencerá. Y por la noche, te lo pido, Guatemala vencerá. Mi ropita. Ayer entré, ayer domingo. Y salgo el otro domingo. Sí, pues, ocho días. Después de que salgo aquí, pues ya voy para la 29. Y ahí, pues, ya me dedico trabajos, ¿verdad?, que hay en la casa. Cuando se firmó la paz, los comandantes de la URNG, gobierno y Naciones Unidas, tomaron una decisión de que, para dar seguridad a los comandantes, tenían que ser los mismos compañeros que estuvieron en la lucha o en la guerra. Desde ahí me quedé yo con ellos, resguardando las instalaciones, las oficinas, también de piloto. Cuando se da, cuando se da, cuando se da el corazón, el corazón, donde espera se convierte en un fusil, en un fusil. Después de 15 años, agarrar el machete, agarrar el asadón o tener un negocio, pues no es fácil empezar así muy rápido. Todo tiene un proceso, ¿verdad?, pero ahí cada quien va buscando de dónde colocarse. Y otros trabajan en maquila. Y otros se dedicaran en el cultivo, sembrando maíz, frijol, hortaliza. Otros tienen sus animales, crianza de animales. Y así cada quien va... URNG, 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 URNG. Siempre tenemos una clara convicción ahí, que la gente se tiene que incorporar a la lucha armada y sacar, pues, al gobierno, sacar a todas las fuerzas públicas que nunca nos han hecho el bien, sacarlo por medio de las armas. Es una revolución, pues, y hay que cambiar a todos. Eso es lo que nosotros pensamos siempre. Y cuando dijeron de que se va a firmar la paz y hay que traer a las armas, entonces para nosotros realmente eso es una derrota, pues. Sí. Tranquila. Ubiquen bien a la posición enemigo. Tranquila. Lucha. No. 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 ya 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 vamos a retirarnos a a a a a ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Aquí, siéntate. ¡Gracias! 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 Ahí como recordando un poco la historia, ¿no? ¡Ajá! Tú has dicho que ustedes entregaron todo, ¿verdad? ¡Ah, sí! Todo entregado. Aquí tengo las cosas. Aquí tengo las otras cosas. ¡Ah, ya! Por ejemplo, aquí tengo... ¡Ah, ese sí! Aquí tengo las ropas. Tengo la camisa. Tengo dos mudadas de camisa. Y se ve como nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que estos sí me dieron ya el último... Digamos, ya casi los últimos. Mudados. Los pantalones, mira, chiquititos. Como todos éramos patojos de ese tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita que ya no... Solo llega aquí nada más. Aquí hay una brújula, ¿verdad? Esta es la brújula, sí. Esta es de los... Bueno... Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí está la mochila original. Este es un... Pero este lo dieron ya casi después. Sí. Este lo dieron como un año antes de la firma, digamos. Sí, pues, como un año antes de la firma, la paz se me dieron. Es por eso está todavía. Yo tengo guardado aquí el certificado. Esto de las Naciones Unidas donde dice que fuimos desmovilizados. El carnet. No sé si te recuerdas que en la montaña en ese tiempo siempre... O sea, hacíamos un boletín ahí. Porque esto fue ya cuando yo había salido herido. Ya se ve. Aquí ya se nota. Para hacer los boletines. Ajá. Se hace a través de un papel delgadito de esos esténciles. Esas, sí, esténciles. ¿Dónde estás tu abuelo? En la montaña. ¿Dónde está tu abuelo? ese es cuando se entregaron las armas pues esa parte de verdad dejo mucho que recordar todo lo que se entregó pero también no había otras condiciones no había otra forma porque lo que necesitábamos era terminar con la guerra los muertos, ahí hay sufrimientos ahora hablando de otra cosa lo que ahora está pasando en Colombia que ahí van a firmar la paz y será que les va a pasar igual como a nosotros o mejor, saber verdad porque vimos lo del Salvador ahí nosotros tratamos de aprender algo pero creo que ahí salieron mejor que nosotros porque todos los combatientes los tomaron en cuenta en la Policía Nacional Civil en la Seguridad Ciudadana nos bagoceamos se bagocearon los comandantes y nosotros también porque no podemos hacer mayor cosa porque ahí se nos comandaron al principio pues uno de esos fue un éxito fue un triunfo porque se logró firma la paz se logró que ellos no nos aniquilaran no nos terminaron pues ahora uno puede hablar de lucha puede hablar de sus derechos puede hablar de un montón de cosas para cambiar el país antes no se podía hacer eso pero no se podía hacer eso para bajar porque no se podía hacer eso también para bajar de la gente se atrapan de la gente de la gente Como yo salí tres veces herido, los que eran los otros dos, yo me curaba ya en la montaña y ya la tercera pues ya es cuando me pegaron la cabeza, los soldados lanzaron una granada o de fusil y el cabal cayó a la parte de mí, entonces me pegó en la cabeza, tengo cuatro esquilos aquí en este lado, mis compañeros me llevaron a México y todo, entonces lo único que se pudo hacer es me dieron terapia porque antes no podía yo caminar definitivamente, este pie no lo podía mover y este brazo, entonces gracias a Dios que sí, a través de ejercicio y todo, pude caminar. Yo todos los días me levanto a las tres de la mañana y salir a esperar camioneta, abrir la carretera, lo que yo gano de cada ejemplar del diario son 50 centavos, pero sí haciendo la cuenta uno 75, 80, aunque no lo miro. Sí, pégale. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos. Nosotros estamos jodidos, pues que somos el más afectado, porque hubo un compromiso un compromiso. Lo mismo es cuando se firmó la paz y todo, cuando se está en los acuerdos que nos tenían que dar trabajo y todo, pero como ese acuerdo se firmó con el gobierno que fue Arzu, se terminó el periodo de él, entró otro más y se empezó a decir con él que en el acuerdo de paz, de Cés, de Cés, de Cés. Sí, pero yo nunca firmé la paz. Es allá en Neva. Neva, Kiche. quisiera estar ahí siempre armado porque ya uno se acostumbra ya no se siente como que no es nadie ya estando desarmado me costó me costó hablar así tiene que pasar hay que luchar para mejorar y todo no me arrepiento estoy estoy contento porque aunque tengo ese impedimento estoy buscando la forma como trabajar y enseñar mis dos hijos hoy estoy mañana no se sabe no la vida no lo tengo comprado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo prefiero una situación como la que tuvimos después de los acuerdos de paz, de desmovilización y de reincorporación, porque aunque sí es difícil, la guerra era mucho más difícil. Ninguna guerra es agradable, ninguna guerra es deseable. Yo hablaba con varios compañeros y me decía, perdimos o ganamos, no, sencillamente esta lucha sigue porque es necesaria para esta sociedad, porque sigue habiendo injusticia, porque sigue habiendo discriminación. Uno tiene en su vida ese camino de lucha por transformar las cosas y eso no se detiene. ¡Gracias! 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 Bueno, pues les decía que para nosotros participar en las jornadas de Mario Palleras ha sido también una experiencia muy linda. Con Guillermo hemos venido documentando desde que pasamos la frontera este viaje para conocer, digamos, y adentrarnos un poco en los espacios donde Mario y Yolanda y donde muchos guatemaltecos estuvieron exiliados. Tuvimos conocer historias que de alguna manera nos conmovieron también, ¿no? De la gente de Copoya, pero sobre todo fue muy lindo conocer a una compañera de aquí, de Chiapas, mexicana, que nos contó una historia muy hermosa de una amiga de infancia que la conoció cerca de Comalapa, este pueblo cerca de la frontera, ¿no? Pacayalito. Y que su nombre era Orpa, ¿no? Entonces, a mí me dio vueltas en la cabeza, ¿no? Y después platicando con la mamá y a cuenta que sí, los padres eran refugiados, pero también estaban organizados en el movimiento revolucionario y de ahí nació su nombre, ¿no? De Orpa, hoy Orpa, pues está viviendo en la frontera con Estados Unidos, trabajando en una maquila, nos decía Tania, ¿no? La compañera. Pero bueno, ha sido para nosotros también un viaje largo, de muchas experiencias de conocer y de aprender cada vez más sobre Mario, ¿no? Y su obra, en el caso personal, pues me ha servido para reflexionar con el cine. Y mi primera experiencia era que quería hacer algo sobre los días de la selva, pero era un proyecto muy ambicioso para mí. Y después, pues trabajando las migraciones, que es un tema que me apasiona, pues me encontré con el cuento de los pájaros de Chilabazún, y me sirvió para contar la historia de un pueblo canjobal que practica la cacería de pájaros, pájaros migrantes que van hacia el sur, mientras ellos van hacia el norte para buscar trabajo, ¿no? Y sobrevivir a la pobreza. Entonces, en este camino, pues me he encontrado con esos momentos que le sirvieron a Mario para escribir, para producirse. Entonces, agradezco la invitación de Yolanda, de su familia, de que nos invitaran a este viaje, y que de alguna manera lo hemos disfrutado un montón, y esperamos poder, de todo esto que hemos filmado, hacer algo que nos ayude a seguir manteniendo viva la memoria de Mario Palleras. Muchas gracias. Gracias. Guillermo y a Rafa por las imágenes que nos dieron, porque los trabajos que presentaron 20 años después, el vuelo de los azacuanos y la zona intertidal sinceramente creo que abonan un montón a algo que nos hace mucha falta y es imágenes, espejo para podernos reconocer en ellas y para poder reconocer el proceso en el que estamos y creo que eso es lo que hacen justamente estos trabajos de una belleza y de una eficacia narrativa, poética visual, que agradezco muchísimo y por eso quiero de verdad abrazarlos y me urge un poco que le echen a la edición de este material porque ya quiero ver el documental de los días de chapas y cuenten con nuestros brazos también para ponerle a este trabajo gracias es imposible no hablar yo soy de San Cristóbal de aquí nativa compañera de muchos años de Mercedes y de otros compañeros y compañeras que no están ahora aquí pero que estuvieron cercanos a este proceso de lucha en Guatemala y yo me quiero quedar con las palabras de la jovencita para mi jovencita tiene yo tengo el doble de su edad 34 años yo tengo 63 y algo así como a los 34 debo haber leído a Palleras en su libro de la selva era un libro que apareció en mi casa y lo leí y por supuesto que algo que tenemos que tener muy claro es que esta frontera que nos divide es una frontera que impusieron los los poderosos cómo dividir al pueblo maya cómo dividir al territorio maya cómo dividir la cultura maya cómo dividir la historia de resistencia anticolonial decía que me quedo con estas palabras la montaña nos cobijo y ahora nosotras nosotros tenemos que protegerla es una síntesis que hacen los pueblos y que hizo la compañera para que tengamos claro que la historia es esta este círculo que nos lleva al origen que es nuestra madre tierra la montaña y si bien es cierto que Guatemala Salvador Nicaragua y otros procesos en América Latina vivieron la fórmula de la la guerra armada la lucha revolucionaria y este este principio de la toma la toma del poder en Chiapas vivimos otra experiencia que es la experiencia zapatista que nos que nos devuelve atrás de nuevo el proceso dice no, no no es la lucha por el poder es la lucha por seguir siendo pueblos la lucha para proteger la tierra la cultura el ser pueblos y comunidades el respeto por por los procesos comunitarios yo recuerdo que cuando estábamos en la UNACH estudiando sociología nos preguntábamos cuando la guerra centroamericana se trasladaba literal a Chiapas y y rompía la frontera y empezaba la guerra en México en automático porque las condiciones eran las mismas para los pueblos originarios para la gente que que menos tiene no fue así no fue así esperamos otra otra década y se generó otro proceso nuevo que quizás hay que revisar leer porque creo que efectivamente la lucha sigue no hay acuerdos de paz que se respete tampoco se respetaron los acuerdos de San Andrés en Chiapas ni en Nicaragua ni en Salvador ni en ningún lado el poder no respeta acuerdos pero tampoco la vida es la guerra es la vida es la vida la que debe prevalecer la resistencia no podía quedarme callada disculpen pero ustedes nos vinieron a conmover hoy y a mover por lo menos yo mantuve la respiración todo el tiempo pensando en todo este proceso doloroso que fue la guerra en Guatemala lo que ha sido Nicaragua El Salvador Colombia etcétera todas estas guerras que han atravesado nuestros pueblos donde pareciera que seguimos en el mismo lugar el mismo colonialismo el mismo imperialismo la misma destrucción o más profunda de nuestros recursos de nuestros bienes el despojo criminal y entonces cabe preguntarnos ¿cómo podemos resistir sin estar en el baño de sangre? y creo que hay respuestas muy claras en Chiapas construyendo la autonomía de los pueblos y haciendo valer nuestros territorios haciendo respetar nuestros territorios y tampoco es fácil porque hoy por ejemplo las comunidades zapatistas están en un cerco de guerra con todo el gobierno progresista que tenemos pero las respuestas hay que seguir buscando porque todos tenemos la misma pregunta ¿cómo seguir? y creo que estos espacios sirven para la reflexión y para hacer pequeñas síntesis que luego tampoco son definitivas porque está abierto todo es es un mundo que que no tiene nunca una forma total y definitiva pero hay aprendizajes y creo que el diálogo entre las luchas y los pueblos es totalmente necesario y Guatemala es es nuestra es nuestra es nuestra somos somos hermanos compartimos el mismo territorio la misma historia la misma la misma cultura maya y y creo que pues sí efectivamente las nuevas generaciones tienen que purgar en las experiencias para seguir aportando pero definitivamente los territorios indígenas son los que ahora pueden aportarnos grandes enseñanzas y grandes posibilidades para resistir la destrucción neoliberal gracias muchas gracias bueno le dejamos el micrófono a Balán entendí que nos iba a salir un poema si si sería la verdad es que sería muy lindo escucharte pues sí yo que sí pues ya me quedo acá quería leer un fragmento además de este libro que no tenía y que leía unos fragmentos de que es al este de la flora pasible de Mario Palleras para mencionar algo importante yo conocí el primer libro de Mario Palleras en una librería de viejo en la ciudad de México lo compré en la calle Donceles Latitud de la Flora y Granizo fue publicado por Joan Boldoy Clement Editores en 1988 yo lo lo compré en una librería de Donceles cuando estudiaba biología en la ciudad de México allá lo tuve antes de que otro paisano que hurgó también en mi biblioteca pues también él se lo llevara a otra latitud ahora lo pude comprar ya nuevamente y lo tengo incluso digitalizado lo mismo lo digitalicé la cosa es que como biólogo e interesado en la literatura en general yo tengo una formación literaria por fortuna nunca estudiaría literatura seguiré estudiando ciencias me sentí muy cercano a Mario Palleras precisamente porque él se adelanta mucho a su tiempo y es uno de esos escritores que como otros yo le llamo México centroamericano centroamericano mexicanos y tendríamos que poner ahí desde el mismo Rafael Andívar a Eunice Odio a Laide Fopa a Otto Raúl González al Bolo Flores a Carlos Navarrete a Enrique Noriega a Luis Cardosa y Aragón a Arqueles Vela a Augusto Monterroso que bueno el mismo Dalton y otros y otros además sobre todo que escribieron libros que no son clasificables Carmen Lucía mi hermanita lo dijo hace rato y que componen nos integramos a una suerte de geopoética centroamericana mesoamericana mencionaría a Cardona Bulnes con su libro Jonás en El Salvador un hombre criticado por su homosexualidad y por su postura estética distinta a la de su momento pero también a Salarrué en el mismo Salvador otro inclasificable Mario Palleras ese ornitorrinco literario que ha dado Centoamérica que ha dado América Latina y así los hay otros México centroamericano centroamericano mexicano que son sumamente importantes y lo fueron para mí cuando yo los leí en esos libros de viejo que fui encontrando en la Ciudad de México ahí habría que agregar también a otros como Carlos López escritor editor que también fue parte de los movimientos guerrilleros de Guatemala y que incluso fue mi primer editor él me editó mi primer libro porque él me dijo es que vos sos de Guatemala en realidad lo que tenés ahí en tus libros me parece realmente guatemalteco entonces tuve esa deferencia publicando el libro y hace poco publicó otro segundo pero todos estos centroamericanos mexicanos guatemexicanos han sido han formado parte importante de nuestra cultura y estamos en este recinto en el que todavía trabajó hasta no hace muchos años el maestro Otto Schumann a quien yo quise con quien yo pude platicar diversas ocasiones y uno de los grandes eruditos de las lenguas originarias de Chiapas del sur de México y de Guatemala y también refugiado aquí y de quien yo aprendí muchísimo y él además me enseñó mucho sobre mi propio pueblo y los pueblos originarios de Chiapas eso es los aportes de los guatemaltecos a México todavía estamos en gran deuda y esas deudas poco a poco yo creo que se pueden ir no pagando sino haciendo este intercambio en el que no debe ser extraño Carmen Lucía lo platicamos en el balcón del Quinoqui el primer día de las actividades pero hemos platicado con otros escritores recientes Javier Palleras es uno de esos ejemplos pero también René Morales que con su editorial Pauli Perver solamente publicó y ha publicado poetas, escritores guatemaltecos o centroamericanos en general y chiapanecos que es decir a los mismos centroamericanos que es uno de esos esfuerzos recientemente también la poeta Charigumeta otros escritores que hemos estado haciendo de Chiapas y Guatemala una bisagra de un mismo pueblo un puente la filgua que acaba de pasar es el claro ejemplo dedicada a Chiapas como país bueno como hermano invitado como invitado de honor me parece que permitió también el acercamiento entre escritoras y escritores de lenguas originarias que están aún más cercanos entre ellos como pueblos mayenses mayenses de lo que están con otros escritores de México o bien con otros escritores de lengua en lenguas originarias de América del Sur o de nuestro país y eso me pareció sumamente importante que se encontraran otra vez en ese espejo que Luis ya mencionaba que se vieran y vieran reflejado su propio rostro por ahí pues toda esta circunstancia se da en el marco de una movilidad humana en la que estas migraciones masivas que son desplazamientos forzados por la pauperización por la guerra transnacional y capital de este capitalismo hiper individualista que ya mencionó Javier Palleras también hace rato que hace que las personas después de que las montañas son su refugio ahora son expoliadas y huyen ahora de esos lugares de esos territorios por causa de los otros poderes transnacionales que van desde las mineras las grandes hidroeléctricas los poderes militares la narco norteñización de la frontera y de nuestros territorios hasta otros poderes políticos y los caciques ahora son globales ya no solamente son locales los caciques los ladinos ya no están en una calle a un lado a otro y los ladinos ya están globalizados y entonces creo que la mejor respuesta que tenemos en este marco de desplazamientos de inmigraciones es esta otra caravana de arte de literatura en la que nos encontramos los unos con los otros porque seguimos siendo la misma gente sobre todo de Chiapas con Guatemala y Centroamérica hace unos días estuve yo en Honduras y me pareció hermoso comerme allá un tamal de chipilín así con todo como se lee con su pollo su salsa y que la gente me dijera que no usaba boraches sino caites al igual que aquí de decir me encontré como si estuviera en el Soconusco ahí en mi pueblo en Honduras me sentí más en mi casa que cuando yo vivía en la ciudad de México como una suerte también de migrante pues todo eso viene porque les voy a leer uno de mis poemas y un fragmentito de este libro de Mario Palleras pero decirles que yo el primer libro que leí de Mario le dio mucho sentido a las cosas que yo escribía como biólogo aproximando haciendo divulgación de la ciencia y dije bueno que bueno que hay otras personas filósofos o escritores y cuando me di cuenta que era guatemalteco y cuando yo leí además los libros de Mario Palleras me sentí en mi casa estando en la ciudad de México yo leí ese libro La actitud de la flor del granizo al cual estoy muy agradecido porque me sentí que era un pedazo de Chiapas es decir y yo no sabía además que Mario lo había escrito mucha de esta literatura en Chiapas de hecho pero que habla de la misma flora la misma fauna y que son nuestros referentes emocionales de infancia porque somos la misma gente y entonces ese es digamos mi agradecimiento para Mario Palleras y nunca me imaginé que iba a conocer a su compañera de vida que iba a estar en muchos de los lugares en los que él vivió comió abrazó escribió en fin y pues de esto un fragmentito y luego les leo un poema mío de al este de la flora pasible esto el capítulo se llama mundo oscuro y no sé por qué pero esto es que se llama Balam estaba lloviznando y el aire olía a humedad a madera calcinada por intemperie y por el aire ingrávido caminaban clarinadas de gallo ladridos lejanos corrales arriba donde el poblado terminaba en cerro dos caballos tordillos pastaban bajo la plomisa soledad del cielo Diego veía llover con tristeza recostado contra un pilar y al sentir que el padre despertaba acudió a saludarlo el muchacho se veía pálido y con labios cárdenos a causa del intenso frío Shagintek Mamín dijo respetuoso hincándose junto al hombre kaituj kajol respondió atento Shunik frunciendo mucho el ceño para recuperar la lucidez hanik hakul preguntó perspicaz el joven con una chispa de malicia en los ojos estoy algo bien dijo el hombre algo apenado por lo que ambos sabían vamos a desayunar propuso animoso Diego procediendo a juntar fuego ¿tienes hambre padre? la lumbre de locote nació anaranjada sucia a causa del humo más pronto se purificó al contacto con el aire y encendió los leños después de comer los xepes recalentados y tomar café con xecas los visitantes subieron a la plaza y en algunas ventas obtuvieron las ofrendas que indicara petul chilaf licor candelas comida para los muertos termino ahí esa parte y para mí cuando leí la primera vez este libro y además leí unos fragmentos digitalizados me recordó cuando yo iba al volcán Tacaná y sobre todo cuando habité y viví en Tapachula porque bajaban las personas del volcán Tacaná los man los indígenas y bajaban a Tapachula a las calles a vender xecas y entonces ahí también tomábamos en tiempo de lluvias que son estos meses xecas con café y cuando trabajé ahí como biólogo haciendo listados florísticos y etnobotánica en el volcán Tacaná comenzaron a surgir además ahí en esos años mi interés por escribir estos libros de poesía en el que hablo yo de las fronteras y con la planta que yo estaba estudiando por razones evolutivas la capa de pobre o garra de león le llaman que es la la angiosperma con la hoja de hecho más grande sirve como un paraguas las xecas que los mam traían de ahí ya sea de Tacaná Guatemala o que habitan ahí en el Otacaná envolvían con las hojas que yo estudiaba por razones evolutivas las xecas que ellos bajaban a Tapachula y para mí fue muy bonito preguntarle a un señor mam que era mi informante bueno le dije usted don urbano yo le decía citadino nada más por joder y cambiar el nombre me dio bolo el hombre yo le pagaba con trago porque como evangélico su mujer lo tenía con una suerte de manda y no podía comprarlo lo que no significa que no pudiera beberlo si alguien le pagaba entonces me dijo no me pague usted no me dé paga déme trago y él me decía cuántas botellas había que pagarle de trago por los días o las horas de trabajo me rentaba un caballito para llevar mis cosas ahí arriba en el Tacaná y entonces yo le decía don citadino no urbano y entonces una vez le pregunté bueno usted de dónde es bueno usted es de México o de Guatemala porque tenía sus documentos de identidad y su esposa mam era de Tacaná Guatemala entonces me dijo yo soy del Tacaná yo soy mam entonces eso fue una respuesta y dije bueno aquí está esa bisagra ese mundo que nos une no que nos separa y en en un poema mío yo hablo de eso una ocasión que iba caminando por la noche me tiraron de balazos unos traficantes de personas que llevaban indígenas de Guatemala para pasarlos porque es un paso de extravío en varios hay varios ahí en el Tacaná pero les voy a leer de esto otro que me parece muy simbólico otros amigos biólogos que estudiaban reptiles otros aves había uno que estudiaba particularmente el Quetzal y él me decía pues es que los Quetzales que habitan esta parte del Tacaná en realidad algunos tienen sus niradas sus nidos en Guatemala aunque algunos nacen también en México se aparean en México a veces en Guatemala viven de un lado a otro y habría que preguntarse esos Quetzales son chiapanecos o son guatemaltecos de dónde son a los Quetzales la verdad es que no les importaba absolutamente nada y voy a leer precisamente eso porque me parece una metáfora hermosísima de esto de las fronteras que no existen emigra el Quetzal hacia la biosfera del volcán Tacaná Unión Juárez Chiapas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas detectó que en la biosfera de reserva del volcán Tacaná se ha registrado un incremento considerable de Quetzales por ello los trabajos de preservación se han reforzado con las brigadas de comuneros salí de aquellas azules montañas como del pelaje ensombrecido de un negro y gemelo jaguar tiempo de hojas revueltas entre la niebla yesca molida por azares nómada lienzo de alas de carbón para tejer arterias ahora que escribo estos gritos con sangre de Quetzales digo que no gemía la muerte así de hondo desde los años del presidente ubico tierra y carne arrasadas muñones cortados como la milpa seca cosecha de lamentos en el amanecer soy el último indígena mam rastrojo de sílabas de miel sobre la lengua el Quetzal está emigrando a nuestro territorio principalmente en las laderas del coloso y comunidades serranas de Cacahuatán y Unión Juárez el encargado de la biosfera del volcán Pacana explicó que el Quetzal es una ave exótica en peligro de extinción por lo que de manera coordinada se han realizado trabajos para su conservación y protección así como mecanismos para evitar la cacería de estas especies alumbro mi camino hacia México con una tea de sangre bajo un cielo enzopilotado que picotea mi lengua y los brillantes ojos de mi cabeza cercenada este hallazgo es uno de los más importantes dentro de los trabajos de monitoreo y preservación de esta ave endémica de México y Guatemala de la cual se calcula sólo quedan unos mil ejemplares abundó un ornitólogo tirados a un lado en los caminos de extravío mordidos por alambradas destrozados por manos muertas atropellados por trenes que gritan en medio del vacío como pájaros despedazados por mandíbulas de óxido lo que antes fueron pantalones zapatos blusas tela son ropas e hilachos sin cuerpo rastrojo recientes formas sin carne piezas formadas por la muerte extendiendo su cordón umbilical de suciedad y trapos desde el río Suchiate hasta el río Bravo opinó que el motivo por el cual esta especie ha emigrado a territorio de la biosfera del Tacaná pudiera consistir en que cuenta con un bosque en buen estado de conservación y presenta cadenas alimenticias muy específicas que facilita su vida silvestre como el rastrojo de sangre que deja el animal herido por los tajos del machete así las huellas los músculos los muñones regados a los lados de las vías del tren por las que pasa la bestia con su parvada de guadañas rieles escaleras de acero cocidas al dorso de México columna vertebral de un país completamente desmembrado ese es el el poema y cuando yo escribí un libro que se llama Marabunta que es el primero de esta trilogía centroamericana y luego este los amigos incluso algunos me criticaban el hecho de que yo mezclara registros científicos notas periodísticas con cosas de una poesía narrativa y demás y yo me puse a preguntar si precisamente por eso escapé de ser pastor y de dedicarme a la ciencia para no andar haciendo clasificaciones y entonces uno de esos precisamente espejos en los que uno puede verse y que me sirvió a mí fue precisamente Roque Dalton y Mario Palleras que no se preocuparon con estas historias prohibidas del pulgarcito y la actitud de la flor del granizo y otros libros de Mario Palleras en no tener ningún empacho en hacer literatura al margen de estos géneros así como al mismo que sale importan un bledo las fronteras y de qué lado está Guatemala o México el tacaná es el tacaná y es mami de otras comunidades mayenses así también creo yo que tenemos que romper estos cercos genéricos y políticos xenofóbicos y hacer estas reuniones mucho más seguido a la luz de esos centroamericanos mexicanos centroamericanos que nos han aportado mucho uno de ellos y hace dos años con eso termino ahí me asombró muchísimo mi amigo Sabino Esteban con quien compartí en Medellín un grandísimo poeta canjobal de Guatemala mi hermano Canek me alcanzó una semana después de que yo llegué allá a Medellín y de que estuviéramos compartiendo con Sabino y entonces cuando lo vio me dice y este muchacho de Tapachula de dónde salió eso me dijo porque él pensó que era de Tapachula no le digo es que es de Guatemala te juega por eso es que en realidad pues yo lo veo y es de Tapachula y él habla como Tapachulteco y después con él y otros amigos yo di una charla sobre estas relaciones México-Centroamericanas en un museo de Antioquia y estábamos tomando café una media hora después de terminar esta charla y había otros mexicanos que se les decía en Verosímen que en Chiapas habláramos de voz decía eso es del siglo XIX en México es que el siglo XIX todavía está instalado en Chiapas en esas condiciones vivimos y de ahí para el real hasta buena parte de la frontera con Panamá si no es que más para allá es el siglo XIX aún en términos de justicia y demás y mi hermano me dijo mira carnal me parece que exageraste con eso de que los chiapanecos somos centroamericanos me parece que ya de plano vos ya te pasaste estábamos platicando eso y un señor después de un rato que estábamos hablando se acercó y nos dijo oigan jóvenes ustedes son salvadoreños y entonces mi hermano se quedó ustedes estuvo en la plática de mi hermano ¿verdad? dice no, no ¿qué plática? yo no sé bueno yo ya estoy en esta plática pero no más dice vengo con mi familia de vacaciones aquí a Colombia y los escuché platicar es que yo soy guatemalteco y hoy me parece que ustedes son salvadoreños pues no somos de Chiapas ah entonces también son guatemaltecos ay hermano y se fue y hasta nos invitó un café y ya después me dice mi hermano si carnal si somos centro mexicano entonces eso para mí este tipo de relaciones da respuesta a eso lo que hemos estado platicando lo que ha dicho Javier Carmen Lucía rondamos pues como el cadejo los mismos espacios compartidos pues no me animé escuchándonos a los demás este la verdad es que como decía la compañera cuando habló enfrente que ella consideraba a Mario Palleras como un amigo este yo también lo siento tan cercano pero al leer sus textos yo los considero como un hermano ¿no? como o sea yo nací en San Luis Potosí en una región semidesértica y cuando yo leía los libros de Mario al contrario de los chicos aquí en Chiapanecos o más del sureste a mí me parecían como códigos entonces leía sus libros y encontraba palabras como pisote nicoleón este tapacaminos no sé cosas fauna que yo no conozco y este y me ponía a googlear cada palabra que no conocía ¿no? y iba como tratando de entender qué quería él decir y pues no sé o sea sí leí también la actitud de la flor y el granizo los días de la selva una diversidad de libros ¿no? y no sé alguna vez leí reseñas de él y había mucha gente que lo consideraba un romántico ¿no? por por cómo él había narrado este la formación de el grupo guerrillero del EGP ¿no? entonces este ahorita en estas jornadas también para mí fue muy como significativo conocer a Yolanda porque o sea no sé como que siento que es como un lazo que puede unir a alguien como yo que este no lo conoció pero que está en contacto entonces la pregunta que yo quería hacer y era en relación a esto de que lo consideran un romántico ¿cómo se enamoraron ustedes? o sea no sé este ¿cómo nació ese en la selva en la montaña? y pues yo sé que es una cuestión muy íntima pero a mí sí me gustaría conocerlo saber esa historia la verdad es que no 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 me pregunta mucho eso de hecho lo narro en mi libro que también está a la venta allá afuera yo tengo un único libro publicado que se llama Mujeres en la Alborada y es sobre el papel y la vida de la mujer en la guerrilla y también de la población femenina y de las zonas guerreras en el tiempo que a mí me tocó montaña que fueron seis años del 73 al 78 finales entonces Mujeres en la Alborada narra los años de montaña de 21 22 años de militancia ininterrumpida en la clandestinidad mía pero son unos seis años de los 22 que son los años de montaña que son los que a mí me es una universidad yo nunca fui a la universidad solo saqué la secundaria la prepa que le llaman aquí pero para mí mi universidad fueron los años de montaña entonces yo entré a militar pues casada con otro militante es decir juntos entramos a militar ya habíamos vivido en Europa en América del Sur aquí había yo había venido a todos los meses en México a Curnavaca conmigo en Milich en el CIDOC mi jovencita empecé a venir ahí cada vez que había curso me traía solo el boleto de vuelta en el cristal con él y un dólar por día para comer pagar alojamiento y movilizarme y entonces entramos juntos en la militancia con este compañero que había sido dirigente estudiantil que se había formado un marxista en Europa al mismo tiempo que ya que habíamos viajado a ver la experiencia de ayuda de la América del Sur y de regreso había pasado ya invitada por Daniel del Cámara el pleno de la teoría de la liberación para conocer sus proyectos entonces con ese otro compañero yo hice mi camino hacia la lucha armada pasando por otros lugares y ya en la militancia y conmigo este en la militancia nos empezamos a desajustar o sea ya en la dinámica militante donde las cualidades y capacidades de él eran unas y las mismas otras entonces ya la pareja empezó a desnivelarse y entonces empezamos a tener problemas y terminamos en separación y yo después de esa relación traumática para mí y muy dolorosa pues yo dije aquí ya conocí hombres ya conocí sexo matrimonio ya tuve un hijo y de aquí para el resto mis días hombres solo como compañeros de militancia compañeros de lucha amigos pero en el amor y sexo ahí murió no quiero saber nada de eso y así conocí a Mario en las montañas de la zona yxil en un campamento que se llama Nido de Águilas lo conocí en el contexto de todo el destacamento y en el contexto de una vida anónima de todos verdad no nos conocemos la identidad no conocemos las historias de vida de nadie no preguntamos nada porque información que se sabe información que puede pasar al enemigo entonces si lo conocí no me dijo nada o sea no me dijo nada ni mi corazón ni mi pensamiento ni él me dijo nada que tuviera que ver con amor o con cantineo o con nada 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 de manera que cuando lo conocí pues conocí a otro montón de compañeros verdad todos harapientos chucos porque ahí no había como andar limpio pálidos verdad una palidez muy propia del paludismo y de los que viven sin ver el sol nunca porque en las cumbres montañosas y en la selva no vemos el sol ni nos llegan los rayos del sol jamás entonces uno va agarrando una palidez muy peculiar que no es de volverse blanco uno sino que otro rollo verdad y él era uno de tantos verdad flacos pálidos ojerosos hechos lata y así había otro montón de compañeros entonces me tocó tratarlo él acababa de ser ascendido a la dirección nacional porque él militó siete u ocho años en la base él entró siendo base y hasta los siete u ocho años lo promueven en la dirección entonces lo acababan de promover pero eso lo supe muchos años después yo me retiré de ese frente guerrero porque tenía tareas en otro lado y me fui este y al poco tiempo en los correos clandestinos me llegaron dos poemas el hombre le dice barrilete a sonar y motivos del elefante de él y eran obvios los poemas verdad pero esa es mi primera donde me doy cuenta que él se había enamorado según dicen a primera vista de mí pero yo andaba viendo como no volvía a saber de hombres para nada verdad entonces yo estaba bloqueada no me interesaba nada de eso con esos poemas en la mano yo no pensé ay que chilero que poemas más bonitos tengo enamorado tal vez mejor no yo cuando leí esos poemas dije a la gran diable a este pobre hombre se lo llevó el río años de montaña la mayoría eran hombres la mayoría solos habían dejado novias o algo y yo de verdad lo que pensé porque yo sé lo que es estar enamorado sin ser correspondido pues entonces yo con mi sensibilidad dije estoy feliz con años de montaña porque no se fijó en la otra que subió conmigo que yo sabía que estaba disponible y que no andaba en las mismas que yo dije pero como no se fijó en la otra y yo solo pensé pobre y conmigo está perdido aquí no hay por dónde y ni contesté no le contesté solo agarré los poemas los guardé y me quedé preocupada del sufrimiento del otro pero de ninguna manera pensando por responderle sin embargo él siguió insistiendo a distancia y en los breves encuentros por razones de tarea ¿verdad? y finalmente como se dice popularmente embroqué el pico pero lo embroqué sin tener la más peregrina idea ni de que era filósofo ni de que era poeta ni de que era culto porque yo venía de la pequeña burguesía y con mucho vínculo con la burguesía y yo tiré al niño con el agua sucia cuando me metí a la militancia o sea yo dije música clásica burguesía poesía literatura burguesía refinamiento burguesía arte burguesía o sea venía esa pequeña burguesía que cuadrada ¿verdad? así era mi primera pareja ¿verdad? todo era política lucha economía etcétera y yo crecí en un medio mi padre era abogado pero no digamos culto humanista en términos de cultura y mi mamá sí muy lectora muy de música clásica muy de refine pero era la antítesis que yo ¿verdad? burguesa las joyas la superficialidad el consumo la imagen y yo salí como mi papá entonces por eso tiré al niño con el agua sucia y siempre pensé que los filósofos eran los más despistados y perdidos en el espacio y que la revolución no tenía nada absolutamente que ver con filósofo y menos con poesía con aquel país mío muerto de hambre lleno lombrices analfabeta sin empleo hecho desgracia yo ya sentía que era una tarea titánica luchar porque pasaran de la extrema miseria a comer para poder educarse mínimamente poderse politizar y entonces yo no fui educada en comprender el valor de la filosofía tuve clases de filosofía de un cura dominico que solo nos enseñaba linecitas de Sócrates de este de Platón del otro y naturalmente nunca llegamos a ningún filósofo que no fueran de la línea occidental de mentalidad dominante total que si yo sé que él es eso ni porque me cantineara yo quedo bloqueada pero me embarqué y hasta mucho tiempo después me fui dando cuenta que era filósofo que era poeta y no pudo haber castigo más divino para mí lección más premebunda de que me vine a embrocar primero con mucha resistencia yo le hice el quite y el quite y el quite y finalmente pues me convencí y me embarqué pero fue un en mi caso fue un proceso ¿verdad? en él dicen todos que fue a primera vista y que la única tonta que no se dio cuenta fui yo y todos sus compañeros se dieron cuenta pero hay una cosa ellos venían militando con él en la montaña se eran cápsulas eran minicomunidades se conocían todos todo entonces todos se sabían quién era de charachero quién era comunicativo quién era jodón quién era callado quién era serio quién era más leído quién era menos pero yo llegaba por temporadas y yo llegaba a tareas no podía ni andaba pensando en cómo es este cómo es aquel cómo es el otro pero los que convivían con él permanentemente se dieron cuenta que él era él siempre era silencioso callado y conmigo parecía según ellos pareció perico o sea fue muy conversador conmigo pero nunca conversó ni insinuó nada de amor él me preguntaba unas cosas que a mí me parecían como que porque también pensé que ya estaba un poco tostado de veras de veras yo dije aquí uno se tuesta y estos que tienen más tiempo bueno no se tuestan más luego pero ¿por qué pensé eso? porque él sabía porque era de dirección pero yo no lo sabía que yo venía de la ciudad aunque estaba en otros frentes había sido criada en la ciudad y había un colegio de élite entonces él había sido de la ciudad aunque vivió nació en Chimaltenango ya de la adolescencia a que se fue a México y a Europa vivió en la ciudad entonces era un hombre de su edad y entonces me preguntaba mira ¿qué películas están dando en Guatemala? pues mira están dando esta película y mira y en el cine tal que están dando pues tal película y mira y tú sabes has visto una sastrería que está que está en la 12 avenida y 13 calle A que se llama tal y tal todavía está ahí y cabalmente será el callejón donde vivía la familia mi primer marido entonces yo como entraba por una vez salía por el otro tope y era tope de lado y lado pues había esa sastrería de puro chiripazo no porque supiera esa sastrería pero me dices que era de don fulano así que todavía está esa sastrería y ahí sí le decía yo luego me preguntaba mira y el uniforme de las del Belén todavía es tal o sea 30 años después de 25 años esas preguntas a mí me parecían como absurdas ¿verdad? como y tú cuando eras adolescente ¿de qué platicaban con tus amigas? él era de instituto público del colegio de él y él decía yo pues platicamos de de todo pero ¿cómo así de todo? pues en la noche nos poníamos a filosofar ahí él se pone así y nosotros le llamamos filosofar cuando nos quedábamos a dormir en el campamento de muchachas guías o en el colegio cuando ya nos desvelábamos y no nos íbamos a acostar ya nos quedábamos solo las amigas íntimas y que era filosofar para estas ignorantes era hablar de mil dos problemas con nuestros papás hablar de cómo nos caía de mal la monja tal porque tal cosa y que la clase de biología así que esto si me gusta este no me gusta y él era tan educado ah eso era lo que hacían pero no me decía eso no es filosofía ¿verdad? pero él pensaba él se ilusionaba de que iba a encontrar un intercambio entonces así fue como muy natural como muy poco a poco y luego pues ya compartimos dos años de montaña los cuatro años de hueso después de la montaña nos tocó la ciudad los años los premibundos y pues y fue sí yo escuché que habían dos personas que iban a leer algo ¿sí? 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 es bueno sí bueno precisamente remitiendo un poco al carácter heterogéneo de la de la prosa la poesía de Mara Palleras este texto me llamó la atención desde la primera edición de este libro que es fragmentos sobre la poesía las ballenas y la música que fue ya publicado póstumamente en la editorial Artemis y que ahora los compañeros de la editorial Catafixia pues ponen nuevamente en en circulación el texto es una es una prosa que creo que sintetiza lo que han comentado aquí este cada uno respecto a esa a ese carácter heterogéneo esa libertad creativa y esa 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 ese mestizaje de lenguajes que que se puede sintetizar en esta prosa que yo elegí para leer si el texto se llama La mariposa de luz de Bel Zahic a finales de 1985 de vuelta a nuestro sol el cometa de Halley quise retener su imagen en telar y registrar de esa forma el acontecimiento para ello recurrí a Bel Zahic una joven tejedora de Chajul que a raíz de la última rebelión popular se había visto forzada a dejar el noroeste guatemalteco refugiándose a partir de 1982 en la ciudad de Oaxaca después de ensayar diferentes oficios para ganarse la vida en el último tiempo ella y otras compatriotas subsistían en precario gracias al tejido improvisando modestos talleres de artesanía a la sombra de torres con relojes de sol y movimiento de palomas nadie mejor que un artífice Ixil para capturar con hilo el astro despeinado habituada como estaba a iluminar los objetos con oliposas abstractas y pájaros desdoblados a fin de que la tejedora viera el cometa por sí misma previsto dentro del escopio y de un mapa del cielo la busqué por el ismo a principios de octubre en esa latitud la limpieza de la atmósfera forma una de las regiones más transparentes del globo de manera que valiéndonos del instrumento óptico revisamos varias noches la copa de la constelada sin embargo en el atendente de un telescopio manual la visión de los cuerpos celestes es en extremo fugaz debido al marcado efecto multiplicador de la rotación terrestre sobre los movimientos aparentes nuestra búsqueda en realidad tenía lugar con recursos tecnológicos brutalmente similares a los de Galileo en 1604 cuando por primera vez el astrónomo observaba desde su casa de Pablo la estrella nueva de ese año el 19 de octubre finalmente preparamos un baterón de luz temoroso e incierto en la pantalla por obra de las lentes y el juego de espejos a semejanza del pisano con la nueva en esa oportunidad reconocemos al cometa por su desplazamiento en relación a las estrellas fijas pues su famosa cola resultaba invisible durante todo octubre en efecto el gran luminoso era localizable entre los cuernos de Tauro proveniente de la orilla del sistema solar pero a causa del aparalaje propio de la fecha solo se le podía contemplar de frente y así como el chifón contrario echa hacia atrás los flecos de un barriguete el viento solar proyectara tras el núcleo la cabellera inherente del cometa inaccesible a la caída me resigné a que Bell utilizara como referencia una fotografía de 1910 que construida a color en su espectro original de la anticomputadora era una estén de la imagen del cromatismo teórico del cometa aparecida antes de superhielo en diferentes revistas de astronomía la luz del cuerpo herrente aparece en la foto luciendo sus hipotéticos tonos originales tal como la alta metodología óptica propone que haya sido una luminescencia acaecida hace 76 años todo es por supuesto una mera apariencia de la razón instrumental ya que da como cierta la reconstrucción lógico-matemática del universo ido de un cosmos que en su hora acaso pudieron ver pajaros hoy extintos y quizás dos o tres mamíferos superiores desvelados por el cielo de principios del siglo no obstante estos tropiezos la fugaz observación y la imagen de la máquina resultaron suficientes para que la tejedera reconstruyera el astro sin embargo las técnicas ancestrales de la urdimbre y la trama eran contradictorias con la pretensión de hilar la índole incontenible de la luz en el espacio por lo cual nuestra artífice decidió guardar el hecho sobre tela de pílano empleando filamentos de sedalina ilustrida de manera que una vez aceptado el encargo con apretado punto de costura se esforzó por copiar los materiales de luz el empeño inmemorial del fragmento de hielo que se ha ido agluciendo a fuerza de penetrar diversos campos magnéticos pero la transposición de la imagen electrónica a su figura en hilo no resultó afortunada en la patria manual el fenómeno cromático de la fotografía hubo de recorrer en el sentido inverso el camino que siguiera de la realidad al menos pero a él a través de una sensibilidad humana el resultado fue un sitio negativo verbal del milagro tecnológico el cosmos en la labor hecha de mano aparece en un tono sepia desfalleciente y la energía lumínica permanece prisionera de la inicial visión reticular de un ojo instrumental y matemático ante la resistencia de la materia cósmica el astro se ve inmóvil desplegando sin gloria su palmeje tornasol de por real congelado la estructura de la luz excedió sobradamente los recursos artesanos sin embargo algunos días después recibieron mano un verdadero nuevo la era con que Barry nos restituyó el cometa verdadero en apenas un palmo había reconstruido una de las realidades más gratas del universo accesible por ahora solo a ciertos artefactos capaces de volar indefinidamente y provistos de memoria aunque imposibilitados de volver a nosotros insatisfecha del todo con el primer resultado la joven tejedera se olvidó de la foto electrónica y retuvo en el espíritu la pirotecnia antigua de aquel buscapié imantado a las rutinas de la órbita apelando a una de lo más reciente y más cierto al arte de cifrar con anilinas y muros la fiesta de lo que existe Barry retornó sin proponérselo a la abstracción de los códices la que evocó la pérdida del mundo con un diluvio su amorfo y anotó el ciclo astronómico con deidades y pájaros equivalentes a números el producto en la tela fue una móvil mariposa de luz un fantástico insecto de colorido abdomen palpitante hábil para penetrar en el orden inmenso de los electrones y que en la noche estelar deja detrás de sí un chorro de primavera que destreza ponida por generaciones le permitió a esa mano verter la lucidez en lo concreto y encarcer la duración con la fuerza del instante haciéndose su lugar en la materia densa de muchos y sobrepuestos campos gravitacionales la luciérnaga exacta inteligente de luz avanza en el espacio de cuatro dimensiones cierta de que cumplirá para siempre su curso y perpetuamente joven en un tiempo florecido por obra de su fenómeno bueno yo solo quiero leer el hombre el hombre le dice barrilete a su amor no te quiero nada más por tu semblante de barrilete volado en primavera ni por ni por tu condición de muchacha con el alma bulliciosa de pájaros y porque tengas el tiempo lleno de mariposas yo te quiero más bien por viejas razones de hombre porque era a ti a la que sin saberlo había querido hallar siempre en las gaviotas porque era tu alegría la que durante la niñez buscaba los domingos en los circos llovidos y porque cualquiera sabe que es triste inmensamente existir sin amor bueno bueno pues ahorita que usted comentó que uno de los motivos por los que visitó México fue para visitar el SIDOC y pues compartir esta experiencia de un aprendizaje desescolarizado pues quisiera que nos compartiera un poco de cómo estos aprendizajes formaron parte de su experiencia de vida y de pues las luchas que ustedes compartieron pues básicamente eso y pues gracias perdón pero si a mí algo me indigna y me enoja es que estén hablando y no estén diciendo atención y esos son mis compañeros de Guatemala has estado hablando allá afuera Javier y esa bulla de afuera se oye aquí y están los compañeros mexicanos hablando cosas comentando y no están poniendo atención y yo sinceramente siento que es una falta de respeto tremenda hay que no yo no bromeo sinceramente estoy enojada y estoy enojada con Javier y con los que salieron porque todo el tiempo se dio la voz de los de afuera mientras compañeros del auditorio que tienen la paciencia de escucharlos a nosotros y luego nosotros no los escuchamos a ellos de verdad disculpen pero eso igual soy alguien guate el que llega a un lugar atiende y el que va a hablar respeta cuando otros hablan y si no no se va a esos lugares mira yo fui un estudiante según dicen de siempre con altos niveles académicos desde primaria secundaria entre año y medio a la USAC la Universidad Nacional de Guatemala me fue muy bien pero salí completamente insatisfecha o sea veía mucho profesor mediocre bibliografías que unas buenas y otras no tan buenas o profesores tal vez bien preparados pero malos pedagogos otros que no llegaban puntual que se salían antes y yo de verdad venía de una formación muy seria con monjas norteamericanas y yo no esperaba eso en la Universidad tenía el ideal de profesores que llegaban a su hora que preparaban clase que tenían vocación de formar juventud y fue lo que menos encontré salvo excepciones entonces al año medio tiré la toda en la Universidad vengo de una clase media no con recursos sino que uno vive del trabajo del papá día a día y ahí muere entonces donde la educación es el único instrumento para salir adelante digamos para defenderse en la vida entonces para mí estaba claro que tenía que formarme pero al final venció que dije que sea lo que sea pero yo no me encasillo en ese cuento académico pero si aspiraba a formarme si estaba consciente del valor de la ciencia de la teoría del conocimiento para salir adelante y también para comprender el mundo verdad y comprender era muy sensible desde niña y lo que siempre me movió fue entender la realidad concreta de mi país entonces eso me guió siempre hasta el día de hoy y tengo inquietudes en todas las esferas del saber las tuve desde chica y aunque no sabía que la filosofía era la que las juntaba ni nada entonces he leído toda mi vida y he estudiado toda mi vida y cuando estuve en Francia en París pasé por el Tratelolco del 68 pues no participé pero pasé por México precisamente cuando acababa de ser eso me tocó recién calientito el 68 de París el 68 de Chechkotloubaquia yo ya en Europa en las luchas anticolonialistas del África y yo que llegara a un país como Guatemala solo de dictaduras militares solo de gobiernos de derecha en donde la literatura pues no encontrar mucho que leer ni calidad pues voy a caer al París de ese año a devorar al derecho y al revés marxismo que no lo conocía porque era prohibido en mi país yo vengo de las doctrinas social de la iglesia y más adelante la teología de la liberación católica morir cristiana y quería conciliar ¿verdad? que la teología de la liberación y la doctrina social de la iglesia se me acabaron los elementos que me dio esa enseñanza para entender mi país entonces me quedé en el aire cuando descubro el marxismo en Europa digo aquí aquí entiendo yo lo que no me habían aquí obtuve las herramientas teóricas que no obtuve antes entonces me formo allá entonces sí leo mucho ahora la valoración de la poesía del arte de eso sí los adquiero gracias a la paciencia de Mario pues porque si no es por la paciencia titánica de él de hacerme entender que la filosofía no sólo con su ejemplo sino con sus lecciones de que la música de que la poesía y vaya que aunque fue muy lento mi aprendizaje aprendí a tiempo para poderme nutrir sobre todo en la derrota y en la pérdida de Mario de dónde agarrarme para nutrirme de energía positiva de belleza de alegría de placer que sólo encuentro en la poesía en la música en la buena literatura en los pájaros en la naturaleza porque en la sociedad pues salvo en el mundo la cultura el resto de la situación en mi país es peor que en la década del 60 cuando toda esa generación rompimos marras quemamos nuestras naves y nos jugamos el todo por el todo por luchar por un mundo mejor y esa realidad de los 60 ahora es corregida y aumentada todavía peor o sea la polarización social es socioeconómica la fuerza de los países imperialistas la degradación de la población en general con el consumismo el tecnologismo la superexplotación la alienación es mayor ¿verdad? entonces yo descubrí que se podía aprender fuera de la academia aunque no se tenía cartón y claro eso se paga caro pues yo trabajo en cosas muy modestas hago jardines de jardinera hago huertos limpio bodegas desmonto casas y acompaño gano poco a veces cuando hay gente en la academia o en organismos de alto nivel que me conoce y que tiene el sartén por el mango pues me contratan para trabajos bien pagados y ellos se brincan los tienen los requisitos de currículum que no los lleno ¿verdad? y que hay que tener licenciatura y maestrías y doctorados y especialidades que no tengo ¿verdad? entonces a veces hago trabajos altamente calificados porque tengo la capacidad y entonces así me voy defendiendo pero creo que pues sabemos que su saber está en la academia no cabe duda y la academia yo la valoro mucho y leo muchas cosas académicas pero selectivamente pero mi camino nunca estoy ahí he trabajado varias veces en las universidades que me han contratado estoy seis meses en una tres en otra yo siempre digo ah que chilero conocer una universidad las aulas los alumnos los maestros veo los ámbitos sobre todo universidades privadas de mi país y digo sí está interesante pero yo aquí no es mi lugar nunca si mi lugar no va a ser mi lugar mi lugar son las barriadas mi lugar son los el estudiantado pelado las maras los desempleados los campesinos los obreros y mejor si están organizados y aprendo pero como decimos allá cachimbal de cosas sobre la vida sobre la existencia sobre valores entre ese mundo ¿verdad? y en los libros la biblioteca es el alma de mi cabaña todo el tiempo todo el tiempo estoy estudiando de todo de todo y me nutro de poesía parejo y de buena música pero eso lo aprendí ya en la revolución y en las montañas bueno ya comentó acerca de lo que preguntaba la compañera de cómo se enamoró de don Mario y pues acerca de cómo usted viene a aprendizar en este sentido revolucionario qué significó para usted hacer lucha con Mario Palleras hacer lucha en el sentido de bueno no cada quien tenía su camino cada quien tenía su propuesta cada quien tenía su pensamiento él tenía el arte tal vez a usted no le interesaba mucho ¿no? cómo conjuntaron sus ideales ya como pareja como compañeros de vida cuál fue ese significado en conjunto pues mira es un poco lo que decía ¿verdad? yo no era sensible a un montón de cosas ¿verdad? porque era más la economía la política la historia donde yo creía que había que meterle duro para la lucha revolucionaria y él venía pues de otro camino completamente distinto a mí en lo personal en lo familiar en el recorrido de su proceso de formación y yo de otro muy distinto ¿verdad? él era una persona pues muy culta muy sensible muy suave y yo tenía esa forma de machetera ¿verdad? de agarrarme a los copolazos y a veces con compañeros ¿verdad? de dirección y con hombres y me acuerdo que en el esquema yo salió de la montaña en una gira de reuniones con Rolando Marán y se iba a la montaña y yo chico dije se va a Europa se va a América del Sur y me va a quemar que a mi pareja entonces yo le dije bueno y si a ti te pregunta alguien en esa gira si eres casado o eres soltero ¿qué vas a decir? pues casado ajá y si te preguntan ¿dónde está tu pareja? pues en la montaña ¿haciendo qué? pues combatiendo y cuando dice él combatiendo dice con los compañeros contra los compañeros contra los enemigos que me da la riata parejo sobre todo con los de dicción porque ahí había machistas ahí había con unos egos no toco con un ego que era mucho más grande que él y otros que cobraban derecho por nada pues y yo ni más paloma yo era muy seria siempre fui muy seria me decían que yo era aventurera y en eso me reventaba que me decían que era romántica por el camino que sería una lucha y eso me enojaba pero yo era muy seria entonces como decían yo era aventurera yo era aventurera y también parrandía ni chupé ni fumé ni fui hombrera como decía una compañera indígena que le decía otra mira vos cuando a un hombre le gustan las mujeres le dice mujeriego pero mira a mí me gustan los hombres pero eran indígenas y apenas habían empezado a aprender español aquí en México cuando salieron en un avión en la época porque habían tomado la embajada de Brasil y ahí participaron cuatro compañeros indígenas entonces una le decía a la otra mira entonces si una mujer y le gustan los hombres ¿cómo se dice? hombrera y la otra indígena que estaba planchando en una barriada de México le dijo mira eso se llama ser puta no María le decía a la otra no yo no soy puta vos sabes que yo no soy puta pero a mí como me gustan los hombres y ella buscó en el diccionario no dice no dice cuando a una mujer le gustan los hombres pero todo esto viene al caso porque la verdad es que yo me estoy sensibilizando a esa otra parte gracias a Mario y gracias a una paciencia titánica de él era paciente y paciente y paciente y paciente y me fue enseñando el valor de la poesía del arte era gran conocedor de la pintura también conocía ya cuando entró a la montaña a Brugela y a todos los artistas de la Asia en África en Europa música clásica de lo más variada y me acuerdo él tenía la responsabilidad de la radio la única radio receptor que era Sony que nosotros le decíamos de tablita porque sólo ese modelo y de Sony captaba en las selvas y en las montañas todas las radios del planeta otros modelos Sony u otras marcas nada entonces como era un solo radio en todos los frentes guerrilleros de aquel momento de baterías entonces era para escuchar noticias no era para chongengue porque era nuestro único medio de saber qué pasaba no sólo en la capital en el día a día en nuestro país sino que en el mundo entonces el único culto de la dirección nacional en la montaña era él y además que sabía sintonizar la Voice of America la Deutsche Welle Radio Moscú Radio Anana la Radio Neverland la BBC de Londres entonces él tenía la responsabilidad que a lo largo de toda la noche y de la madrugada y de fuera las tareas fuera sintonizando las noticias en cada una de esas estaciones para el día siguiente trasladarlas a los miembros de dirección y a los otros pero entonces como era su tarea tenía derecho a 15 minutos a media hora de música lo cual era eso y en la noche a veces la madrugada y tenía música clásica y casi me moría yo al lado y él me decía mira esto es Estranos que a mí Estranos que me ponía así como Shostakovich y yo pues era en todo caso que Chopin que Schumann que Schubert que es más alivianado pero él me decía no oí esto y me parecía lo más desafinado entonces yo le decía yo apaga ese radio por favor porque eso me quiero dormir y esto y lo otro pero entonces él apagaba Stravinsky que lo quería leer y bueno me dejaba en paz pero seguía insistiendo y la filosofía y todo y entonces así entendiendo al fin a tragos y reempujones el valor de la filosofía el valor de la poesía el valor de por ejemplo todos vivimos en la selva en las montañas Mario no entró ecólogo a la montaña Mario entró como filósofo literato poeta gran amante de todas las artes con un hombre muy sensible pero no tenía formación ecológica y yo creo que eso salió de montaña a la intemperie de la manera más primitiva viviendo en la naturaleza mientras todos los demás veíamos como sobrevivíamos estrictamente y como despotricábamos cuando sufríamos plagas y esto y lo otro y el clima terrible de las grandes tormentas él pues sufría lo mismo pero se ve que analizaba que observaba que estudiaba entonces era el único que se sabía de memoria el ciclo de las plagas ¿verdad? preparato porque ahorita salimos de la garrapata y los cerradores y la mostacía y entramos al tábano ese va a durar tanto tiempo después del tábano viene la plaga de las chumelitas las abejitas que no muerden ni pican pero que no las ahuyenta nadie se meten en la oreja y se meten en la nariz porque quieren sal de tu cuerpo y son desesperantes de ahí viene la otra plaga el ciclo de la floración en el árbol tal en el árbol tal el vuelo de las mariposas como vuelan los pájaros mira que ya viste que tal especie de pájaro vuela y aterriza diferente que tal especie de pájaro que me importaba ni eso ni a todos los demás lo que nos importaba es cazar ese pájaro para comerlo lo de hambre de esplumarlo y que como vuela y que como aterriza y de las aves que son de vuelo bajo y corto y que comen en el suelo y las aves que comen en la media copa y las de hasta arriba y las rapaces igual la lluvia el clima los temporales los ríos crecidos él es yo me di cuenta que él estudiaba eso no solo aprender cómo sobrevivir que necesita conocimiento pues sino entender la naturaleza ¿verdad? entonces cuando sale salimos de la montaña nos toca la ciudad cero libros porque ese asalto mata llegamos a México en el 83 y Mario empieza feliz de la vida a ver cómo va la librería si empieza a comprar ecología medio ambiente hay amistades que le buscan contacto con gente como Les que no lo llegó a conocer personalmente pero sus escritos sí lo conectan con biólogos con estudiosos de Estados Unidos de Europa o le recomiendan cuál es lo más avanzado en biología en diferentes cosas y él empieza a devorar prestado en bibliotecas esa parte ¿verdad? ya la astronomía si era vieja pasión de él era un astrónomo consumado pero autoformado y luego pues yo creo que todas las ciencias de la biología la botánica la zoología eso nace después de la montaña y ahí aprendo yo a la par pues porque yo también me voy interesando por todas esas cosas pero si no es por él yo siguiera siendo digamos la típica como muchos entraron y salieron de la lucha armada de la lucha revolucionaria cuadrados ¿verdad? dogmáticos y salvo lo que es pragmático para el cambio de la vida material difícilmente hubiera cambiado yo no creo a eso se lo debo a él definitivamente y al morir el que era mi fuente mi compañía y todo puchica me pego a la poesía a la filosofía bueno la filosofía no se ubico la ubico y la valoro pero siempre fue un somnífero para mí y de verdad y él me ponía a leerle cuando estaba muy grave porque se enfermó muchas veces gravemente no podía leer ni sostener un libro entonces para traerme la filosofía me ponía a leer la filosofía y yo no llegaba a mi media página y caía pongón dormida aunque hubiera dormido bien fuera de día estuviera bien comida como fuera caía volvía a intentar y volvía a caer no me dice no tener remedio a ver leer mi literatura leer mi ciencia y yo ahí ya no me dormía entonces a la filosofía propiamente no le entré como filosofía pero sí le encontré su lugar ¿verdad? pues yo les agradezco me agradezco yo creo que fue un bonito cierre ¿no? para estas jornadas y pues muchas gracias estaremos siempre ahí en contacto y pues no sé muchas gracias también a la universidad por el espacio y buenas noches gracias aplausos aplausos gracias